A un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Stardew Valley Expanded Estamos en el episodio número 20, ni más ni menos ya Y hoy lo que tengo pensado, como habréis visto en el título, pues que vamos a ir un poquito a lo que viene siendo la Isla Jengibre No sé cómo terminará el día, si habremos hecho lo de la Isla Jengibre o no Pero mi idea es ir un poquito a la Isla Jengibre Así que lo dicho, si queréis estar en directo en Twitch, pues abajo en la descripción está tanto el canal de Twitch como el canal de Discord Por si os queréis unir y así os podéis enterar de cuándo son los horarios de los directos Y en el momento en el que hago el directo, pues los publico por allí para que estéis todos pendientes También por Twitter, también lo pondré Y ya si le dais a seguir y a suscribirse, que es totalmente gratuito, pues agradezco un montón Y a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo Así que nada, vamos a seguir, vamos a recoger arándanos No sé por qué, me hacía que ayer recogimos arándanos y hoy también No lo sé, un poco raro ¿Qué dices? Si sacas el recolector Vale, lo ha saltado un ciego Bueno, vamos a terminar de recoger los arándanos Mira, nos dicen por aquí que si sacamos los recolectores afuera Los recolectores... A ver si aprendemos a hablar Los recolectores automáticos fuera se supone que recogen las trufas ¿Eso es cierto o es mentira? Si eso es cierto, compro los recolectores automáticos a tope, la verdad Bueno, con uno que compre, recoger las trufas de verdad A ver si termina el anuncio Y no lo cuenta Vale, lo que tengo pensado también es hacer bastante más piscifactoría para los peces estos que cuestan un montón Y también para peces Que en un futuro nos van a pedir recetas O por ejemplo Yo que sé, peces que cuesten de pescado O que sean difíciles de pescar Pues lo mejor es hacer piscifactoría y conseguirlos, ¿vale? Es mucho más sencillo Eso es verdad Que si pongo un recolector fuera Me recoge las trufas Pero no sé si... No entiendo lo que dijiste de mejorado El recolector automático no se puede mejorar, ¿no? Ah, con un mod Vale, vale, vale Ya decía, yo digo... Ah, vale Con un mod lo mejoras Y vale, te recoge las trufas Perfecto Me lo había creído por un momento Iba a poner un recolector ahora mismo fuera, ¿eh? Ah, pues lo podríamos meter, ¿verdad? Esta serie es con mod Podría meterlo eso, ¿verdad? Si me puedes pasar el mod Si estás por el canal de Discord Si me lo puedes pasar por allí O como se llame O por... O me lo susurra aquí en Twitch mismo Me manda un susurro Y... Y lo vemos ahora después Y si eso, pues lo meto La verdad Y así no tenemos que estar recogiendo Lo que vienen siendo las trufas Mucho mejor Si me lo pueden mandar para poderlo meter Mucho que mejor Vale Aunque sea solo el nombre Con el nombre ya me vale Vale Vale, pues lo he dicho Quiero hacer Eh... Esto Más pici factoría Para meter los peces estos Que nos cueste un montón Pues lo quiero hacer por aquí Y así seguirán reproduciendo Y será mucho más sencillo Voy a recoger un poco de heno Ya que todo esto está lleno Y así pues Puede seguir creciendo Y nosotros pues Vamos llenos de heno Así mucho mejor Ahí estamos No sé por qué falta tanto heno Porque solo ha llovido un día ¿No? Vale, ya está ¿No? Sí Ya está Vale Perfecto Eh... Vamos a entrar por aquí Vamos a Hacer el tema de los animales Eh... Pues eso nos va a venir muy bien Porque ahora que vamos a tener Un montón de cerdo Vamos a tener un montón de trufas Y nos va a venir súper bien Porque eso Al tener un montón Vamos a tener trufas Ah... Yo estoy sin entro La verdad Vamos a tener todo esto minado Y... Va a ser un poco como incómodo Ah... El cerdo de aquí Que es el adulto Tengo que cambiarlo Antes que crezcan todos Los cambio de... De casa Cambio de hogar Y ya puedo comprar una vaca más Y los cerdos ya los puedo completar todos Vale Ya lo hemos cambiado de lugar Así que guay Antes que crezcan todos Y así no... No tengo problemas ¿Sabéis? Eh... Debería de vender gallinas La gallina esta es normal La tengo que vender A ver si la encuentro alguna Y la vendo Eh... Una gallina normal Una gallina normal ¿Dónde está? Aquí Mira Esta Eh... Vender Oh Uy Ok Y ya Crecerá la otra gallina ¿No? Supongo A ver Sí Sale otra gallina La tenemos Y ya no vamos a tener más Porque Eh... Tengo dos gallinas normales Nada más creo O cuántas más tengo de normales Creo que solo son dos ¿No? Las que tenemos Normales No me acuerdo A ver si las vemos Y si no pues meteré más Más pollo Mira tenemos ya Lo que viene siendo El aceite de trufa El aceite de trufa Vale 1500 Me lo vendo Lo vendo yo No lo sé por qué ¿Ya me lo pasaste por susurro? Pues muchas gracias De verdad Lo he dicho Cualquier mod Que vosotros veáis Que funciona Y que está muy bien Pues me lo podéis poner En los comentarios Y le echo un vistazo Y si eso Pues se puede implementar En lo que viene siendo La serie Buena Pinky Winky Bienvenida O bienvenido Bienvenida Era ¿No? Que soy malísimo Para el nombre Pero malísimo ¿Qué tal? ¿Qué tal el domingo? ¿Cómo lo lleváis chicos? El domingo ¿Bien? Eh... Venga Pues nos vamos a ir Para la isla Vamos a hacer algo De nueces doradas Eh... No sé lo que vamos a hacer La verdad De nueces doradas He vendido el aceite de trufa No sé si me hará falta ya Pero yo lo he vendido ya Y no he puesto ningún a hacer Bueno No pasa nada Ah Que eres malísima Vale Pues bienvenida Te cambiaste el nombre Guay Es verdad Si me lo contaste Es verdad Es verdad Eh... Bueno Lo de Las huevas de esturión Lo vamos a dejar aquí ahora mismo Y nos vamos a ir Para Para lo que viene siendo La isla Eh... Teníamos algo Así pendiente aquí Vamos a darle a la F Vale Covertizo del abuelo La necesidad del alcalde Eh... Aceite de trufa Lo he vendido Soy tonto ¿Verdad? Soy tontísimo Vale Yo sabía que para algo Estaba haciendo yo El aceite de trufa Da igual Meto otro Y ya está Voy, voy, voy Rápido Lo hago rápido Y dejamos ya El aceite de trufa Para Lewis Ah pues mira que bien Digita de playita Súper bien La verdad Pues muy guay Vale Pues vámonos Vámonos Para abajo Vámonos A ver Eh... Vamos para la isla Vámonos nosotros Para Para la isla Jengibre Y vemos a ver Lo que hay por allí A ver si voy Pues si está blanca Y estamos a final de verano Bueno a final Sí A final de verano Pues tienes un problema La verdad Ya no te va a dar tiempo Creo yo Bueno a ver si conseguimos Bastantes nueces doradas Os enseñaré más o menos La zona que es Las nueces doradas Eh... Patrulla en la cueva El número de murciélagos En la cueva Locales han hecho De la minería Una tarea más peligrosa Se busquen insectos jugosos Eh... Esto que nos daban Nos daban algo interesante Algunas de las dos No me acuerdo No sé si la de Clint Da algo interesante Es verdad Si eres de Canarias Entonces tú no tienes problema Puedes ir en verano Cuando quieras Eh... Puedes ir a la playa Cuando te dé la gana La verdad Aquí ya mismo No hace mucho tiempo De playa Pero se suele ir también Lleva una semana así Y una semana no A la playa Bueno sí Pero más o menos En casi todo el año Hace buena temperatura Bueno Vamos a intentar Ir descubriendo Lo que viene siendo Un poco Eh... La isla Vamos a ver Donde podemos conseguir Eh... Eh... Nueces doradas Eh... Mirad Esto es muy sencillo ¿Vale? Lo voy a enseñar Para la gente Que a lo mejor No haya jugado mucho La 1.5 O no tenga ni idea De cómo conseguir Nueces doradas Es bastante sencillo Por una parte Porque hay zonas Que te dan pistas ¿Vale? Hay un loro aquí Que te dan unas pistas Y si la sigues Pues ya está Eh... Sabes dónde están Todas las nueces doradas Si no pues Más o menos Por intuición Mira Sobre la montaña ardiente ¿Vale? Eso se llama Es el volcán Pero claro Lo malo Que yo no me traigo El tirachinas Para eso Para eso hace falta El tirachinas Pero vamos a ir viendo Otras zonas Que no sea Exactamente eso Eh... Vale Estas misiones Ya las iremos haciendo Eh... Vale Vamos a seguir por aquí Y vamos a pescar Creo que Me dijo El otro día Que bajo el agua Había 5 ¿No? Pues pescando Puedes conseguir Hasta 5 5 nueces doradas Sin que te vienes aquí Y vamos a ver Si nos sale algún pez nuevo De los que no tengamos De la... Del mod Que ayer No El otro día Que yo estuve jugando Yo solo Pues conseguimos Varios peces Varios peces nuevos Así que Guay A ver si aquí En la isla jengibre Deberían de salir Mirad que bonita está Eh... El fondo Está super chulo La verdad que eso Lo podría haber metido En el vanilla Sin la estrella de mar Esa que Que es del mod Pero lo otro Lo podría haber metido En lo que viene siendo En el vanilla Y a veces quedado mucho mejor Bueno ya de por si La isla jengibre Trae nuevos peces ¿Vale? Para la gente Que no lo haya jugado Y no sabe el contenido Que trae Ya la isla jengibre En si Te trae nuevos peces Bueno La estrella de mar No Pero otros peces Si que lo traen Vamos a ver Lo que nos pueden salir Y nos tendría que salir Las nueces doradas ¿Verdad? Ahí va Una Es para desbloquear La granja ¿Vale? Ahí a la izquierda Tenemos una tortuga Que nos está bloqueando El paso Y necesitamos darle Diez al loro Para que nos desbloquee Para que quite A la tortuga De ahí Y podamos pasar A lo que va a ser Nuestra granja Aquí en la isla ¿Vale? Nosotros vamos a tener Una pequeña granjita La cual No tengo ni idea Mira hemos conseguido Lunalu Bebé 112 Es venenosa Eso no se puede comer Es una medusa Es una medusa Tú Vale Este es muy sencillo Vale Si lo hacemos Perfecto Nos da bastante experiencia Yo vengo a por las nueces doradas No vengo a pescar Pero bueno Que necesitamos Lo que viene siendo Nos dijo cinco ¿Se conseguirán cinco aquí? No sé yo A mí me sonaba Que eran tres Como muchos Pero si vemos Que no salen Pues vamos Y seguimos buscando Por otra zona Y ya esta La hacemos En otro momento ¿Vale? Este pececillo Está un poco Lo que viene siendo Revoltoso Lo del corcho Ese es que a mí Me da igual Un poquillo La pesca ¿Sabes? Vamos a hacer Otra pesca más Y si no sale Nueces doradas Nos vamos ¿Vale? El tema De que no De que me suba La pesca O cualquier cosa Me da igual Un poquillo Porque no creo Que vaya a hacer Toda la pesca Aquí En esta serie Ah Me voy Vale Pues vamos a ir a mirar En zonas Donde pueden salir Lo que viene siendo Nueces doradas Y os digo Más o menos Las características Que tiene que tener La zona Para que os salgan Las nueces doradas ¿Vale? Mirad Estas cositas Que son como Piedrecitas así Hechas un círculo Eso puede significar Que ahí hay Una nuez dorada Vaya Que va a haber Una nuez dorada Casi seguro En todos los circulitos Que hay ¿Vale? Y Bueno Por aquí Entras Y puedes coger Esta Que es muy sencillita La verdad Esta es muy fácil De coger Se ve bastante bien Que entra por ahí La arena Entonces Es fácil Es fácil De encontrarla Después Peleando en la En la mina En el volcán También lo vais a encontrar Mirad Aquí hay otras Piedrecitas Que hacen como Un circulito En el suelo Si le das bien Si no le das Pues no No te va a dar Nada Y así También Simbolitos como este Creo que también Daba Mirad Habéis visto Las florecitas Ahí Las marquitas En la arena Pues también Es que Todos los que sean Marquitas En la arena Cualquier cosa Que vosotros Digáis Uy que extraño Eso ahí Pues eso Es que Va a dar Una nuez dorada Mirad Ahí tenemos Otra nuez dorada Lo que pasa Que por aquí No se entra Se entra por arriba Ok La que no ha dicho El pájaro Es aquí arriba ¿Vale? Bueno Aquí hay una Y es en el otro lado Es en el otro lado La que dice El pájaro Creo Mirad Aquí tenemos Varias Ah pero son Arribas Si Y Esta es muy Hija de puta Esta está muy Escondida Pero mirad Si no pasáis Por aquí Nunca Nunca la cogeréis Si no lo sabéis Bueno Aquí Mira Te quita un poquillo Lo que viene siendo La palmera Pero si pasas Un poco más lejos No 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 la coges Todo lo que veáis Extraño en el suelo Dale ¿Vale? Porque no perdéis nada Y Siempre La posibilidad De que salga Una nuez dorada Pues mira Ahí la llevas Otra Llevamos nueve Y la que dice El pajarraco Es esta ¿Vale? Pero necesitas El tirachina Para poderla tirar Si no No la puedes tirar Después lo que os digo Dentro del volcán Peleando Matando bichos También vais a poder Encontrar Lo que viene siendo Nueces doradas ¿Vale? Y os voy a llevar A un sitio Que también hay Una nuez dorada Para que la veáis Que es un poco Más secreta Que desde fuera Si que la veis Pero Claro Si no sabéis llegar Pues por aquí ¿Vale? Ahora os digo Cuál es Y ya veréis Diréis No, la he visto 200 veces Y no sabía Cómo llegar Por aquí Por aquí Por aquí Y hay dos No me acordaba Creía que era una Pero son dos Así que mirad Estas nueces Las vais a estar viendo Muchísimo tiempo Y vais a decir ¿Cómo se llegará ahí? ¿Cómo se llegará ahí? Pues mira Así se llega ¿Vale? Por el volcán Fácil Sencillo Ok Vamos a ir A pelear Con algunos bichos A ver si nos dan Nueces doradas También Y ya podemos abrir Lo que viene siendo La granja Lo que pasa Que es de noche Y ya Nos va a dar Un poco más igual En La granja ¿Vale? Vamos a desmayarnos No pasa nada Por desmayarnos Lo que pasa Que ahora mismo Sin teleport Y sin tener casita aquí No Es un poco incómodo Quiero matar Estos bichos Que nos pueden dar Dientes de dragón Y después son difíciles De conseguir Pero vale No hemos conseguido nada Así que nos vamos Igualmente Pero esos bichos Son importantes Matarlos Todos los que veis La lava Son importantes De matar Lo que no sé Es si aquí Habrá cambiado algo ¿Vale? Que me molaría saberlo Y me gustaría Que cambiase algo Vamos a ir viendo Yo por ahora Lo veo todo igual Por aquí está la salida Esta mina Solo tiene 10 pisos Así que es muy sencilla De pasártela Y matando a bichos De estos Te pueden dar nueces doradas Matando cualquier bicho De lo que viene siendo La mina ¿Vale? Te pueden dar Una nuez dorada Ahora mismo Creo que te dan 5 A lo mejor Matando O picando también O abriendo cofre Etcétera Etcétera ¿Vale? Vaya Hay muchísimas formas De conseguirla aquí Dentro de la mina Las 5 que hay Pero claro Te la dan Cuando Le apetece No creáis Que os la van a dar Ya Cuando al juego Le apetece Dártela Es cuando te la va a dar Mientras no te la va a dar Muerto Ven por acá Esto se me abuga Un poquillo No he llegado ahí No sé por qué Vale Estos bichos Son muy molestos Mira Una nuez dorada Hablando de ellas Pero son Súper molestos Estos bichos Hay que farmear Cenizas de esta ¿Vale? Ah mira Esta es un nivel De setas ¿Cómo? Ah Restos de diario Vale Estos son como Notas secretas Pero ahora de De lo que viene siendo La isla ¿Vale? Son notas secretas Pero de la isla Dice Mi barco está perdido Destrozado Por una tormenta En el despiadado mar Me encuentro perdido ahora En estas extrañas costas Mi tripulación ha aparecido Pero sigo vivo Puede que Que la dama fortuna Haya vencido Estos malvados Huesos míos O tiene sus propios Designos Para mi destino De cualquier forma No me queda Otra elección Que buscarme la vida aquí Abunda el agua fresca La comida de forraje Forrajear Y la tierra fértil Que trabajar Primero construiré Un refugio Faltan algunas hojas Vale Es en plan Te cuenta un poco Una pequeña historia A ver Tu bicho Nunca he matado setas De estas Siempre he pasado de ellas Te dan cosillas Vale Vamos a desmayarnos No pasa nada Y de esto Hace falta conseguir bastante Vale Te lo voy a enseñar De esto Hace falta conseguir bastante Me voy a Voy a comer Que si no me muero De un golpe Chaval Vale Y nos desmayamos Perfecto Digo los 10 minutos Más largo de mi vida Tú Me iba a dar tiempo A picártelo todo Vale Tenemos nueces doradas Para desbloquear Lo que viene siendo la granja Ahora vamos a ir Y la vamos a desbloquear Me habrán quitado Milo por ahí ¿No? De dinero Ahora mismo el dinero Nos sobra un poquito Es verdad que queremos ahorrar Para el cetro Pero vaya Si nos quitan mil Ganamos todos los días 5 mil fácil Entonces Si nos quitan mil No tenemos problema Es el cumpleaños de Víctor Deberíamos ir a regalarle algo Ya que es uno de los que Queremos subir la amistad con él Así que será importante Tenemos suerte Y mañana llueve Mañana hay tormentitas Así que guay Porque vamos a tener más pilas Vale Esta es la nota de Willy Vendemos todo esto Vendemos lo que viene siendo Esto también Y vamos a ir a Víctor Le damos el regalo Y vamos a ir también A Mercajoja Donde estaba Mercajoja Para ver A ver si han puesto ya Nuevas cositas O que ha pasado con aquello ¿Vale? Porque no tengo ni idea De lo que pasará La verdad Porque al ser nuevo A lo mejor Hay cositas nuevas Esto va aquí Claro Este mineral ¿Dónde lo vamos a poner? Aquí mismo ¿No? Ahora mismo Y los peces Pues aquí no se van a guardar Pero aquí sí Vale Pues guay Vámonos Le podemos dar cualquier quesito Nos da un poco igual Y vamos a mirar Lo que hay dentro del invernadero A ver si hubiese algo Interesante Y tenemos que decorar Lo que pasa es que eso No tenemos arcilla para nada Pero bueno Ya haremos ahora algo Para la arcilla Ok Tenemos esta Vale Esta la voy a guardar Porque en un futuro Nos va a hacer falta Así que La dejamos aquí Guardadita Y estas dos Hacemos semillas con ellas Para el siguiente año Lo que quiero es llenar Todo Bueno Llenar Bueno sí Quiero hacer una plantación En la En la isla ¿Vale? De fruta milenaria Aquí en la En la granja Seguiremos haciendo cosas De De temporada Vale Ya hemos cambiado el cerdo De sitio Así que guay Y a ver si vemos La gallina De De colores que tenemos Tenemos una marrón Una blanca Y no sé si tenemos Alguna otra Si no tenemos ninguna otra Ya está Ya no voy a vender más gallina Me quedo con esas dos Y listo Vale Y ya la tendríamos Completa este gallinero Lo que pasa es que No me ¿Vale? Sí Hay una gallina blanca Y una gallina marrón Lo dejamos Por si acaso hiciera falta Porque necesitamos Huevos normales también Para el tema de la cocina Y todo eso En un futuro Vamos a necesitar Esa gallina Entonces Vamos a dejarnos una Por lo menos No vamos a ser tan Tan rara Venderlas todas Y ya está Tampoco por tener Una década No pasa nada Esto hay que llevárselo A Willy Así que vamos a darle Regalo a Víctor Y vamos a darle esto A Lewis A Willy A Lewis Que pecha de plumas Vale Ponemos huevos por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Vale Pues lo vendemos Todo esto Todo lo que nos ha sobrado Esto 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 también Y nos guardamos Y nos guardamos Vale Pues vamos a ir Mapa Vale Vamos a ir A ver A Víctor Y le voy a estar en su casa Así que guay Pues venga Vamos a tirarle para allá Hemos visto el invernadero Y después nos vamos Para la playa Y ya seguimos Abrimos lo que viene siendo Nuestra granja Y a ver si llegamos Al final Del volcán Para que lo veáis El final del volcán En el volcán Se desbloquea una cosa Muy chula Ahora la veremos Vale Víctor Se supone que estaba Aquí en su casa O donde estaba Mira justo ha salido Víctor Espérame Un regalo de cumpleaños Gracias ¿Cuántos corazones Te llevamos contigo? Es el único que me queda Por darle el ramo de flores Hola Solo estoy pensando En este momento Yo A veces yo Siento que la gente Es amable conmigo Solo porque soy rico Es difícil confiar En las personas Te iba a decir Te entiendo Ah espérate A ver si hay algo aquí Pero no te entiendo Yo no soy rico Esto Todavía no puede entrar aquí ¿O qué? En bancarrota No sé Perales Bienvenido Ya no funciona Ya el sorteo se acabó El sorteo se acabó Así que ya no Ahora mismo no hay sorteo No hay sorteo Estoy pensando A ver qué meta Podemos poner Para otro nuevo sorteo ¿Vale? ¿Tenéis el aceite? Déjame verlo Es de buena calidad Muy reparadizo Fantástico Gracias Pues entonces Lewis nos tima Porque nos da 750 Por un aceite Nos está timando La verdad Pues eso Que el sorteo Ya se acabó Era la meta De los 50 seguidores Ya se hizo Y Ya me puse en contacto Con el seguidor Y todo Tenía que estar En el canal De Discord Vaya Unos cuantos requisitos Que para el siguiente sorteo Lo haré igual ¿Vale? Lo que no sé Es cuando En qué meta Lo hacemos Ya, ya Ya, ya Ya sé Que para la Marni Vale Pues vamos a desbloquear Esta zona De aquí Que es muy sencillo Vienes al loro Le das tus 10 nueces Y te abre esto ¿Vale? Ah, se me ha olvidado Traerme el tirachinas Y no podemos Oh Se ve bonito Se ve guay Así Con este tono De color No se ve tan Amarillo Como se ve El estar de un normal Y se ve Se ve muy guay Bueno Esta es nuestra Pequeña granja Hay que arreglar Lo que viene siendo La casa Que la casa Para arreglarla Te dicen ¿Cuánto? 20 20 nueces Y te arreglan la casa Y por aquí Mazonita ¿Vale? No sé si es más grande O es igual Vamos a verlo Es igual ¿Eh? Esto Es totalmente igual Sí Es igual Mira Aquí abajo Os puede tocar También nueces doradas ¿Vale? Picando esto Os pueden dar Nueces doradas Os lo digo Para que lo sepáis Que picando Estas cositas De aquí Mira Una nuez dorada Te pueden dar Tres Creo El máximo Tres o cuatro Por ahí Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale Eso no nos han dado una Pero bueno Esto va a ser Volver a salir Así que puedes venir Y volverla a picar Hasta que te la den Todas ¿Vale? Llegará un día Que ya no te dé más Y ya está ¿Vale? Esto Aquí hay otra Escondida Vamos a ir viendo Secretillos por ahí Hay muchas que se me olvidan Que no sé ni dónde están Ni nada ¿Vale? Pero si vosotros me lo podéis decir Pues me lo decís Y listo Este bicho Le tenéis que regar ¿Vale? Tenéis que tener esto mejorado La regadera Por lo menos A nivel de cobre Para poder lanzar Tres Y que no se asuste Creo que pescando Aquí también Te daba una nuez dorada Aquí hay una ¿Veis que hay una aquí En la arena? Eso no es normal Entonces Le das Y te da La nuez dorada ¿Vale? Sencillo La verdad Creo que pescando ahí También había ¿Vale? Ya lo iremos viendo Hay que mirar detrás de las palmeras Que muchas veces están escondidas Bueno Esta no está muy escondida Esta está ahí un poco Asomadilla Pero detrás de las palmeras Puede ser que Os las saltéis Por eso Porque es muy sencillo Saltaros detrás de una palmera Que haya un arbusto Y no lo hayáis visto Es muy sencillo ¿Vale? Mira Aquí arriba también hay más Aquí ¿Vale? Matando estos bichos También os dan nueces doradas Os la dan Ya os digo Esta de matar bichos y eso Os la dan cuando quieren ¿Vale? Igual que la de picar Os la dan Cuando le da la gana Mira aquí detrás de este árbol También Vamos a coger madera noble Mira Tenemos muchos árboles aquí De madera noble Lo cogemos Importante para nosotros Ahora mismo Sin que ya sabemos Donde vamos a venir Para palmear La madera noble Guay Cogemos esto Vamos a seguir mirando Por aquí Ahora iremos por allí También Vale Aquí tenemos otra Y por aquí también podemos ir Y pillar Y pillar lo que viene siendo Una nuez dorada Aquí escondida ¿Vale? Estas son cosillas Que Tienes que ir investigando Cuando desbloqueas la isla Lo suyo es meterte En todos los sitios Que veas Intentar entrar Vale Esta pequeña puerta Escuchas una extraña voz Al otro lado de la puerta Solo los mejores cazadores De nueces Entrarán aquí Tu estado actual Es 21 de 100 Necesitamos 100 nueces doradas Para poder entrar ¿Vale? No es que tengas que tener 100 en tu contador aquí Las puedes ir gastando Pero tienes que tener 100 en general Tienes que tener 100 recogidas Para poder entrar Una vez que entres Bueno El juego sigue Ahora mismo Nuestra misión Es conseguir Las 100 nueces Y ir mejorando Lo que viene siendo Un poquito La granja de aquí ¿Vale? Tenemos esto Esto es un pequeño puzzle Si queréis Lo hacemos El pequeño puzzle este Vamos a hacerlo Activáis el mono Y os da Un patrón De cristales ¿Vale? Cada vez va a ser Más difícil Era el amarillo Este es Recordar Eran cuatro Soy tonto No le toca al más fácil Ahora son cinco golpes Ahora son cinco golpes Uff Vale Seis Era que Me ha faltado el último El último te rompe la cabeza Encima lo hace súper rápido Este está enfermo El creador del juego Aquí está enfermo Era otra vez Soy tonto Vamos a hacer un intento más Y ya está ¿Vale? Mira el rojo Bueno, me voy Bueno, Lipsco Bienvenido Estoy aquí haciendo Un poquito El tontito ¿Queréis que lo sigamos intentando O no? Ponedmelo por ahí Si queréis Lo seguimos intentando Pero Es que Abruma Abruma la cosilla Vamos a ver Por aquí Podríamos Coger nueces No, por ahí No podemos ir A ninguna parte Ya os digo No recuerdo Todo al 100% Así que Perdonadme Si hay cosillas Que se me olvidan Esa nuez dorada Se cogía por aquí ¿No? Lo sigo intentando Vamos a seguirlo intentando A ver si Nos sale o no Nos sale Vale Ahí también Deberíamos de ir Vale, pues vamos Vale Voy a darle Un par de intentos más Son los 8 y 20 Lo malo Pero Wow Es que Los últimos niveles Lo hace súper rápido Y tienes que estar muy atentos Y ya está Y también hay suerte Un poquillo Los tres primeros niveles Son fáciles ¿Vale? Era el azul Soy tonto Vale ¿Qué me pasa? ¿Soy tonto? ¿No veo Donde están andando Los cristales? Va, me centro Dos aquí Dos abajo Y uno aquí Ahora viene nivel difícil No empezaba Por el morado Venga va ¿Y ahora cuál era? ¿Y ahora cuál era? Lo hemos hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Ni me acordaba Ha sido pura potra ¿Eh? Ha sido pura potra No sé No sé ni cómo No sé ni cómo lo he hecho De verdad Casualidad Totalmente casualidad ¿Qué suerte? No sé ni cómo lo he hecho ¿Cuántas nueces tenemos? Para ver vuestras nueces Para ver vuestras nueces Os vais aquí Y os dice las nueces Que tenéis actualmente Tenéis 16 Quiero arreglar Lo que viene siendo La granjita Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo Ah bueno Esperaros Por aquí arriba Creo que se va otra nuez dorada Vamos a ir por aquí Y os la enseño La que hemos visto al otro lado del puente Del río Pues vamos a Piedra Te puedes quitar el medio Gracias Sé que se hace tarde Pero no da igual desmayarnos ¿Vale? Porque ahora mismo en la granja Es que al no tener la casa aquí Es un coñazo Entonces quiero tener la casa Y poder dormir aquí tranquilamente Y así nos estás desmayándonos Pero Hay que conseguir 3 De esas más Hace falta traerse el tirachina A ver si me acuerdo Nos traemos un tirachinas Y podemos conseguir la del volcán Después ¿Cuáles nos faltan más? La de la pesca Deberíamos de pescar Y también Aquí abajo Se pueden conseguir más ¿Dónde más se pueden conseguir? Por aquí arriba Se podría conseguir alguna más Que yo no me No me haya enterado ¿Por aquí no había un de estos secretos? Por aquí no era Vale Aquí no está esto abierto Ok Y eso Si os perdéis Y no sabéis Dónde buscar Es muy sencillo Como iros Otra vez Al Al bicho este Y Y preguntarle ¿Vale? Le preguntáis A lo que viene siendo Al pajarraco Y os dicen Dónde está Ah espérate Tenemos cinemática con Leo Vale Porque hemos conseguido Varias nueces ¿No? Y por eso Ahora es nuestro amigo Ahora sí que confía en nosotros Leo ¿Vale? Al principio no va a confiar Pero poco a poco Iremos que confía Hoy hará un par de horas Un par de horas de Sardivari Un par de horas de Sardivari Y después voy a jugar Traveler Red Que tengo muchas ganas Es que tengo varios juegos pensados Y Y eso Y que tengo ganas de jugarlo Y entonces pues quiero ir terminando juegos Para ir empezando juegos Tu amigo pájaro El sonido que no han puesto Parece que son un enline Parece bien Ella pregunta si tú serás amigo pájaro Yo decirle sí ¿Cómo acabaste aquí? ¿Dónde están tus padres? No lo vamos a preguntar por los padres directamente Cuando no tenemos ni idea Bueno es que es un niño Claro Gran tormenta Hola relámpagos Este habla un poco como Yoda ¿Vale? Madre, padre Tragado por el mar Yo ya aparecí en la costa No, no, no Fue Fue solo un sueño ¿Verdad? No, nací aquí Como todos los amigos pájaros ¿No puedes verlo? Si eres un pájaro ¿Cómo puedes hablar? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Años? Nosotros no No pensamos así Decimos cuántas nueces De oro te has comido Vale Me he comido 3.729 nueces Te has puesto re hondo tú también De oro Parece que no te conviertes En un anciano Hasta que Te hayas comido 10.000 ¿Llegaré a eso algún día? Seguramente no Esperemos ¿Y ya me voy? Ah, espérate Eh, me he acordado de algo ¿De qué te ha acordado Leo? Mi nombre Ah, es verdad Que todavía no lo conocíamos Es Leo Ok Pues ya conocemos a Leo Eh, ya podemos interactuar con él Cuando el sol se enfada Se está bien en la jungla Sol no puede encontrarnos Bajo las hojas Le engañamos Ja, ja, ja Tiene sus cosillas A ver 5 bajo la tierra Al oeste 5 bajo la tierra Al oeste También las pistas que nos dan Es un poco confusa ¿Vale? Son complicadas de seguir Lo que vienen siendo las pistas Pero Se pueden Eh, ¿qué pasa? Vale Han abierto esto Deberíamos de hacer una cosilla Antes De que desaparezca Lo que viene siendo Mercajoja de ahí ¿Vale? Porque hay una de las notas secretas En la cual te mandan al A lo que viene siendo El camión ese Entonces Deberíamos de hacerla Antes de que se vaya el camión Pero podemos mirar A ver lo que hay Eh, mañana lloverá Vale Esto es en la isla pájaro Ah, en En la isla jengibre Qué guay Mira, te aparece el simbolito Ahí del pájaro Está chulo Está chulo Está bien pensado Porque ahora tenemos También el tiempo de allá Entonces Guay Eh Vamos a ver Lo que nos han mandado Anoche te encontré Que sí, hombre Qué pesado Vale A ver si cae tormenta buena Y podemos Y podemos cargar Bastantes pilas Debería de hacer más pilas Debería de hacer más pilas Espérate Voy a hacer más para rayos Un segundo, eh Vamos a hacer más para rayos A ver lo que se hacía falta Para esto Para esto era sencillo, ¿no? Vamos a guardar todo Lo que tenga de basura Por aquí Ya tenemos otra vez La madera noble Así que Guay Por eso El jengibre Vamos a guardarlo aquí Esto lo tiramos Y lo de los peces Pues se quedan Donde los peces Claro Eh Qué hacía falta Para los para rayos Era sencillo, ¿no? Lingote de cuarzo Alas Venga, va Lingote de esto Lingote de cuarzo Y alas de murciélagos Vamos a hacer unos cuantos más Vamos a hacer Ocho más ¿Vale? Y lo vamos a poner ahí En la zonita esa Y así pues tenemos más ¿Vale? Para que No tengamos que estar esperando Tanto a que llueva Pues vamos a poner Varios por aquí Que yo creo que Estén juntos Estén separados Da igual, ¿eh? Pero voy a ir poniendo Así en varios Así en aleatorio Y listo Ya lo iremos moviendo Cuando toque Mira, están cayendo rayos Guay Vale, por aquí Esto Aquí no lo puedo poner, ¿no? No, pero aquí sí Vale, pues ahí Tenemos unos cuantos más A ver si se cargasen todos Sería lo suyo No sé si ponerlos todos juntos Yo creo que eso nos afecta Pero Para no arriesgarnos Y no tener que estar esperando más Los pongo así Y listo, ¿vale? Ojalá se carguen todos Sería lo suyo La verdad Y una autocaricia Nos vendría de lujísimo A ver, pato Quítate del medio Gracias Mira qué bonito se ve El establo entero Todo lleno de El corral Todo lleno de pato Está guay Y ahora el último corral Que hemos hecho Van a ser dinosaurios Nada más, ¿vale? Y ya está Y ya no vamos a tener Más corrales A no ser No No vamos a tener Más corrales La verdad Yo decía No sé que consigamos La gallina de oro Pero claro La gallina de oro Ya te digo yo Que aquí No la vamos a conseguir Ni de fly Así que Como mucho Conseguiremos Nada No conseguiremos Ningún tipo de gallina más Hay gallina de oro Y gallina azul Por si alguien la quiere conseguir Pues que me pregunte En los comentarios Y si no que se vaya Al canal de YouTube Que por ahí Si pone gallina azul Sabes cómo encontrarla Y si pone gallina de oro También Por si tenéis la curiosidad De cómo se hace Una gallina azul Y cómo se tiene Una gallina de oro Guardamos todo esto Y organizamos Ya mismo No van a faltar Más Que seras Pero bueno Vale Guay Pues vendemos Todo esto ya Y nos vamos Para 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 Mar Robin estará trabajando hoy Robin Está trabajando Parece ser Vamos a cogerle Y vamos a hacer Que mejore esto Vale Y ahora nos vamos Otra vez para la isla La isla La verdad es que Mete gran contenido Muchísimo contenido Si no habéis jugado La 1.5 Y no habéis descubierto Lo que viene siendo la isla Eh Tiene muchísimo contenido Es un contenido Diferente No es el tipo De estar igual Así que Es divertido Tiene bastantes misiones También Ahora haremos alguna misión También que hay por ahí Y la veréis también Vale Pues vamos a subir Cinemática Ah no Es que ya Cada vez que se queda pillado El juego Digo cinemática Pero no Hay que pillar madera Estamos un poco Escaseando de madera Estamos gastando mucha Y recoger poca Ahí ahí Que truene Que truene la cosa Vale No podemos mejorar La comunidad Pero si que podemos Mejorar nuestro corral Y nos quedaría Un establo más Por hacer Que ya lo haremos Tranquilamente A Robin lo suyo Es no dejarla Que descanse Una vez que termine Ponerla otra vez A construir Y listo Ahora si que si Vamos a necesitar madera Tenemos quinientos De madera En total ya Vale Lo que podemos hacer Es irnos A la isla Vámonos para la isla Ahora mismo La granja se va a quedar Uy Esto no se puede explicar La granja se queda Un poquillo más abandonada Pero vamos a construir Lo que viene siendo Nuestra Nuestra granja Allí vale Vamos a limpiarla Y vamos a conseguir Cosillas por allí Vale Lo suyo es desbloquear Rápidamente La habitación esa Para que nos manden Más misiones Y conseguir cosillas Guay Vale Después si quieres conseguir Todas las nueces doradas Las puedes conseguir Pero vaya Tampoco no es una cosa Si quieres hacer 100% Si tienes que Conseguir todas las nueces doradas Vale Un regalo Y es para su cumpleaños Así que eso suma más Tenemos cinco ya Cinco corazones Así que guay El cangrejo por ahí Vámonos Aquí debemos de seguir pescando Para seguir consiguiendo Vale Vamos a abrir esto Vamos a mejorar nuestra casa Ah tenemos 17 Vale 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 Creía que teníamos 20 ya Eh ¿Dónde nos ha dicho El pájaro que había? Cinco Bajo la tierra Del oeste Mmm Vamos a ver Vamos a ver Dónde nos dice Pajarraco ¿Qué nos dice? Cinco En piedra Nuez En la montaña Cinco Nuez Piedra Nuez En la montaña Ya no nos hemos traído Lo que viene siendo El tirachinas Fallo Técnico Pero bueno Vamos a ir para arriba Vamos a picar un rato En el En el volcán Que por ahí Seguramente que nos den bastante Vamos a llevarnos la madera Y a ver si saliese la madera noble Aunque ya tenemos madera noble Para hacer lo que queremos hacer Solo nos faltan las pilas Una vez que llueve y eso Pues ya veremos A ver las pilas que nos quedan Vamos a llevarnos ya Toda esta madera Ya que estamos pasando Por delante Pues mira Nos va a venir Súper bien Oye Aquí habrá otra No Vale Ahí no hay Después iremos ahí Esto lo podemos abrir ya Hacen falta 10 No pero ahora mismo no Yo quiero primero Hacerme Vale Esto está vacío Claro Que por ahí hay Algunas cuantas Pero bueno Vamos a coger La regadera Y vamos a subir por ahí A ver si nos da tiempo Pasarlo ¿Vale? Yo creo que sí Que debería de darnos tiempo No es muy difícil Si nos lo farmeamos Más o menos rápido Lo malo es que me estoy Entreteniendo en matar babas Porque es que matando A los bichos también Te lo he matado De un espadazo Vale Tú las habilidades Que tengo aquí En esta granja Es la leche Mato muchos bichos De un espadazo Tú Ostras Soy medio Mongolito Ahora Y hay bichos Que no se mueren Ni para atrás Yo entiendo Por eso Que están aquí Las nueces doradas Picando por aquí Saldrán ¿No? O matando bichos Vale Ok No todas No todas No van a salir El primer día ¿Eh? Por lo menos digo Mira Dientes de dragón Súper importante Que empecemos A farmear Dientes de dragón Ya Lo veréis Para un futuro Como son importantes Entre los dientes de dragón Vale Mira Otra nuez Por aquí Nos quedan dos Vamos a seguir Picando por aquí Es que es lo prismático Oye Pues ni dos mal ¿Eh? Me han gustado La cosilla Esa Los cofrecillos Hay que abrirlos Siempre Que no pueden dar Cofre Nueces de doradas También Así que Ahora mismo Al principio Hay que abrirlo todo Mira Habéis visto Nueces Los bichos Eso también Suelen dar nueces También Así que Guay Todo lo que veáis Ha sido un poquillo extraño Abrirlo Porque todo puede dar nueces Aquí Vamos por aquí Tú muérete Vale Vale Tenemos otra nota De esta Vamos a leerla Día 6 No tendré hambre aquí Las aguas están llenas de peces comestibles y deliciosos Incluso logré pescar una mantarraya en la cueva de la costa suroeste Aunque no tengo ni idea de qué hacer con ella El otro día pesqué un par de nueces doradas Parecen estar por toda la isla Los loros locales Se vuelven locos por ella Vale Otra más Ya tenemos 20 Ah, no han dado dos ¿Cuándo me han conseguido Las dos que me quedaban? ¿En qué momento? Bueno, si no queréis dar toda la vuelta Hacéis así Coged vuestra regadera Y Y pasáis Sencillo Digamos esto Otra historieta de esta Vamos a ver lo que nos cuenta Día 14 Tras medio mes en esta isla He aprendido un par de cosas Sobre la recolecta de nueces doradas Las notas secretas estas Os dan bastantes pistas De dónde pueden estar Cómo se pueden conseguir Etcétera, etcétera Uno debe mantener sus ojos bien abiertos Para buscar pistas sutiles Sutiles Si algo parece inusual Debe haber una nuez dorada cerca He encontrado marcas en la arena Y en las hojas También vi una sobre un árbol Junto al volcán Si sólo tuviese manera de Si tuviese manera De tirarla Cuando veo Una planta, ¿no? Sí Una planta de nueces Siempre encuentro Manera de alcanzarla Vale Pues más o menos Te dice lo que yo he dicho Todas las marquitas en la arena Y todo eso Son pistas Las cuales Pues ahí hay Nueces doradas, ¿vale? Para que le deis Colazada Y ahí la tenéis Y aquí no sé cuántas llevamos Pero ya Nos deben de quedar Pocas por conseguir aquí La verdad Pero lo suyo es que Vayáis a tajo hecho En plan Si habéis conseguido Ya en Aquí Cinco o seis Pues ya sí Ya creo que no os quedarán más Pero Aseguraros de que no os quede ninguna Porque después A lo mejor os falta una Si queréis completar El cien por cien, ¿no? Os falta una Y os volvéis loquísimos Buscando tú Pero loquísimos Vale, aquí tenemos un vendedor Que no nos quiere hablar Ni nada Bueno, no habla No nos dice nada Vamos a matar a un bicho de esto Vale Vamos a tirarle para arriba La música está un poco alta aquí A ver Eh Vale Ahora estará mejor la música, ¿no? Rollos enanos Ah, los cuatro rollos enanos Ah Pues entonces me tiene que faltar algún rollo Vale, vale, vale Vale No nos importa tampoco Mucho Suponía que iba a tener los cuatro rollos enanos La verdad Que no iba a ser el problema Pero si ese es el problema Bueno Pues ya está Ya, ya saldrá el rollo, ¿eh? Eso no hay que preocuparse Yo me acuerdo que cuando empecé A jugar Stardew Los rollos Eran como muy complicados de conseguir Ahora salen a patadas Vamos a comer que me muero Oye, ¿cuántas babas me quedarán por matar? Ya me deben de... Me deben de quedar pocas Eh... Por aquí no está la salida Suponía que sí, ¿eh? Está al otro lado Está aquí, vale Au Esto no lo quitamos No lo quitamos Venga, vámonos Eh... Quiero llegar al final, la verdad ¿En qué nivel estamos? Ah, esto me tapa el nivel Nivel 8 Vale Quítate, babilla Por favor Mira, otra no es dorada No sé cuántas hemos conseguido ya en el volcán Pero... Ya en el volcán Si no la hemos conseguido todas Eh... Nos debe quedar Una como mucho, ¿eh? Ya muchas más no nos van a dar, ¿eh? Hemos llegado con 17 aquí Creo que al volcán ¿Y llevamos? Ah, bueno, espérate Eh... ¿Cuántas llevamos? Llevamos 22 O sea, hemos conseguido 6, ¿no? 17 6, no 5 5, ¿no? Yo creo que ya aquí Sí que hemos terminado Justo 5 Lo que nos decía En el volcán 5, pues Creo que sí Que ya Hemos terminado aquí en el volcán Pero ya vamos a llegar Al final de esto Eh... Vale Vamos a pasar un poco de las babas Las babas ya me deben de quedar Muy pocas, ¿eh? Vamos a matar unas cuantas más babas Voy a pasar el cofre ese Tampoco no nos va a dar Muchas cosas interesantes Así que Pasamos un poquito Eh... Por favor, dejadme picar e irme Gracias Ok Hemos llegado al final, ¿vale? Al final de lo que viene siendo el volcán El volcán lo podéis hacer Todas las veces que queráis Y ahora os explico un poquito Para qué sirve esto ¿What? ¿Esto es nuevo? Este no aparece, ¿no? Lance Risita Pocos aventureros han alcanzado El monte Coldur Eh... Que alguna vez fue un gran reino enano Tu logro es un testimonio De tu ambición Y perseverancia ¿Vale? Detrás de mí Hay un horno de lava Capaz de encantar Armas y herramientas Incluso puede Combinar las propiedades divinas De los anillos mágicos Una recompensa adecuada Para alguien De tu estatura Confío en que harás un buen uso De esta antigua reliquia Nana Legends El primer espadazo Espadazo envía sus saludos ¡Ostras, tú! Esto está guay, ¿eh? Y que te venga El de este de... Como el jefazo De... De... De lo que viene siendo El gremio de aventureros Se ve súper guay, tío Súper chulo Y esto pues te da La primera vez Una esquina prismática Ya este cofre va a desaparecer Y ya no lo vas a poder Farmear más Y... Después Esta máquina Como ha dicho Podemos Os lo explico un poquito ¿Vale? Todas las herramientas Se pueden encantar O sea, tú la metes aquí Le metes cualquier... Le puedes meter La esquina prismática Y te la encanta ¿No ha dado Esa esquina prismática? O hemos encontrado una Y después Tienes que tener Pues en este caso Veinte fragmentos De cenizas Para poder encantar Lo que viene siendo El pico ¿Vale? Los encantamientos Son aleatorios ¿Vale? No te dice Lo que te... Hostia, algún tío Te podrá contar Más sobre esto No le hemos dado Una esquina prismática A Gunther Tú Eh... Bueno Pues todas Las podéis encantar Y después La espada Le podéis meter Eh... Más poder Más fuerza Más... Más cositas Por ejemplo El pico ya no se puede Pero la espada Si la pones aquí Si que le pueden meter Por ejemplo A Matista Y te da Eh... Peso más 10 ¿Vale? La Matista da Peso más 10 Por ejemplo Y te dice Lo que vas a fabricar Si tuvieses otro mineral Como por ejemplo El rubí Pues te da Eh... Daño Te da más daño En vez de darte 80 105 Te da 88 115 Y de esto Le puedes meter 3 forjados Se llaman forjados Le puedes meter 3 forjados Con 3 minerales distintos O 3 del mismo Lo que tú quieras Y después Le metes el encantamiento Que tú quieras Eh... Hay varios tipos de encantamientos Le vas metiendo aquí Las prismáticas Y cenizas De estas Y lo vas combinando Después que tienes varios anillos Pum pum Lo combinas Y listo ¿Vale? Y yo creo que ya está Que eso es todo Lo que tiene la máquina esta Podéis hacer unas combinaciones Super guay Y todas Las podéis mejorar La hacha Que sea más poderosa O sea Que vas a necesitar Menos golpes Todavía para Para romper los árboles La regadera También la puedes encantar La caña Todo ¿Vale? Ya lo encantaremos todo Cuando tenga bastante cenizas Y esas cosillas Pues ya lo haremos Y vamos a abrir Lo que viene siendo Nuestra granjita Eh... Vale Salimos por aquí Esto ya es un pequeño atajo Esto ya siempre lo vas a tener abierto ¿Vale? Así que ya siempre Vas a poder entrar por aquí Directamente al final No te vas a tener que Volver a pasar Lo que viene siendo Todo el volcán Obligado Para poder Mmm... A ver como os lo digo Vamos a abrir esto Que esto Si que nos van a dar Otras seis nueces Seguramente Y ya mañana Abrimos lo que viene siendo La granja Vamos a conseguir Unas cuantas nueces por aquí Y os la enseño Vale Lo suyo es venir Por aquí con Con bombas ¿Vale? Vale Aquí hay una Estas son sencillas De conseguir La verdad Bueno Aquí tenemos otra Y ahora aquí Hay un caminito ¿Veis que hay unas piedrecitas aquí? Pues el símbolo De que hay un caminito Por aquí Pasáis el puente Y ya cogemos Las dos que llevamos Viendo ahí Un buen rato ¿Vale? Que me estaban poniendo Un poco nervioso Y ya está Eh... Estas son las que hay Por aquí creo O por aquí Espera No Pues la entrada Eso tiene que estar Ahí abajo Vamos a ir a verla Ahora hay que comprar Una bomba aquí O una mina No nos va a dar tiempo A llegar ¿No? No nos va a dar tiempo A llegar Vale Bueno Se debe de entrar Por ahí Y poder conseguir Esa nueces dorada Tiene que estar por ahí ¿Vale? Seguro 100% La entrada Pues si no es por arriba Es por abajo 100% seguro Voy a beber un poco De agua Mientras Estamos descubriendo Bastante cosillas Estoy enseñando Donde pueden estar Todas Probablemente Todas las nueces Mañana Va a caer Otra vez Tormenta eléctrica Así que Vamos a ver Cuanto Cuanto hemos ganado De pilas Otra cinemática Hay muchos Delegremios De aventureros Bueno Dialene Espero no molestar Otra vez Lancer Lancer ¿Qué nos cuenta Lancer? ¿Qué te pasa? Ya me están llamando Como todos los días Me tienen que llamar Había oído de un colega Que tus tierras de cultivo Eran extraordinarias Su descripción apenas Le hace justicia Este lugar Es impresionante Bueno Está un poco feo todavía Pero ya verás Cuando tenga pila Y pueda ponerlo todo bonito Ah Por supuesto Concédeme la oportunidad De explicar Por qué estoy aquí De recibir las noticias Del administrador De tu gremio Gil De que Marlon Estaba buscando Contratar A un mago De combate Tras revisar Las tareas Y misiones Pertinentes Decidí aceptar ¿Y qué? Y debo admitir Que después de Conocernos En la caldera Del monte Coldur Despertaste mi interés Me gustaría Conocerte mejor Pero Viajo bastante A menudo Así que tomo El riesgo De ser un poco Atrevido Horario de Lines ¿Pero qué es esto? Este es mi horario ¿Pero qué es esto? Si todos los días Me sorprende algo nuevo Nos volveremos A encontrar pronto Ahora me despido Adiós Legend Pero esto Tiene más cosas De lo que yo me pensaba ¿Eh? Ahora ¿Qué cosa es esta? Horario Lunes Puesto avanzado De Galdora Marte Estarde y vale Miércoles Estarde y vale Jueves Y la jengibre Y la jengibre Tierras altas Tierras altas Vale ¿Sí? ¿Qué tenemos? Un nuevo NPC No podemos casar Con ese muchacho Escargot Madre No nos lo ha dado Vale Wow Estoy flipando La verdad Estoy flipando No sé No me deja de sorprender La cosa esta ¿Qué puto enfermo Ha creado todo esto Tío? Alguien que Estaba muy Enfermo Para jugar a esto ¿No? Madre mía Tú Y ahora tenemos Lo de Madre mía Chaval Todo lo que tenemos Que hacer Me ha agobiado Vale Vamos a soltar Lo que viene siendo Las setas Por aquí Semilla La voy a guardar Ahora mismo aquí Ya la vendremos A recoger La madera También la voy a guardar El jengibre La vamos a dejar Por aquí Es increíble Todo el contenido Que trae esto Esto lo vamos a dejar Por aquí El horario También lo voy a dejar Por aquí Pero el horario ¿Para qué lo quiero? ¿Lo puedo poner En la pared? No puedo ponerlo En la pared ¿Para qué quiero El horario? Vamos a hacer Más vino Me ha puesto nervioso Vale Vamos a hacer Vinito por aquí Es increíble Es increíble Lo que Lo que me sorprende Este juego Vale Tenemos dos NPCs Nuevos Que todavía no hemos Hablado con él Eh Todavía no Bueno Yo a A Scarlet Todavía no la he encontrado En el mapa Todavía no lo ubico ¿Dónde está Scarlet? Y la jengibre Vale Aparece aquí Un pequeño Ah mira Scarlet está aquí arriba Tú En la granja Esmeralda Un montón de cositas La verdad Vamos a coger Madera noble Que nos hace falta Un poquillo más Y vamos a coger Todas las pilas Que hayan fabricado Estas cosas Que por ejemplo Esta nos ha cargado Entonces Vamos a ver Cuántas pilas tenemos Eh Ojalá que tengamos 20 No creo Pero Ojalá Mañana de todas formas Vuelve a llover Así que Tendremos más pilas Y a ver si así Pues recuperamos un poco Eh Veo que se han cargado Pocas pilas Unas 8 Se han cargado Bueno vale Mañana tendremos más Vale Y ya tendremos también La granja del abuelo Eh Se nos acumulan las cosas Se nos acumulan Lo que vienen siendo Las cositas Pero bueno Eh Despacio Con buena letra Vamos a ir tranquilito Y ya está Nos quedan 4 Nada más Así que Para mañana Seguro Eh Bueno Mañana llueve Y ya para pasado Tendremos la granja del abuelo Que la vamos a hacer Seguro 100% Vale Vamos a entrar aquí En lo de los animales Esta mujer está construyendo ahí Vale Ya le haremos el camino Bien y guay Para que Quede esto bonito Pero ahora mismo Bueno Se va a quedar así Un poquillo Un poquito más feo Y vamos a ir entrando aquí Vale Vale Y mañana tengo que meter El mod Bueno mañana no habrá Stardew Mañana habrá Traveler Rest Seguramente O no lo sé No lo sé En realidad Lo que habrá mañana Lo que me apetezca Vale Lo que me apetezca En ese momento Pues hacemos Porque si hoy jugamos A Traveler Todavía no es seguro Pero si hoy jugamos A Travelers Pues mañana A lo mejor Hago O incluso Podemos traer Hasta otro juego ¿Está bien? Tengo un mede Aquí no debemos De entrar Para nada No guay de los cerdos Es que no debes De entrar Para nada Lo puedes dejar ahí Y ya está Como siempre Dan sus trufas Tranquilito Son animales Cómodos Cómodos De llevar Lo malo es que Tienen que estar Recogiéndole las trufas Por fuera Pero bueno Lo vamos a solucionar Con el mod Que vamos a meter Vale Vamos a centrarnos ¿Cuántas cosas Más tenemos que hacer? A ver Por aquí ha salido algo No ha salido nada Vamos a ir al invernadero Rápidamente Que tenemos Un montón de cositas Debería de Cogerme el tirachina Ahora lo voy a coger Antes de irme Para poder Quitar Cosillas de allí Voy a quitar Estos árboles Que me están molestando Ya a la vista Vale Esto lo quitamos No sé por qué Lo he dado al suelo La verdad Esto lo vendemos todo Esto lo voy a limpiar Un poquito Que se me está yendo De las manos Esto de aquí Esto Limpio Esto de tener Un montón de silos Ahí Es súper Cómodo Todo esto Lo vamos a meter También Y aquí Podríamos meter Algo Alguna Construcción Se podría meter Aquí Seguramente Alguna construcción Así pequeñita Seguro que se puede meter Vale Tenemos de esto Ya hecho Así que La vamos a recoger Y son otras 60.000 Ahora mismo El dinero No nos es importante Estamos ahorrando Un poquito Para el cetro Y esas cosas Que nos va a hacer La vida Un poco más cómoda Ostras Que susto Suena un ruido Súper extraño Aquí Digo Que ha pasado Pues eso Que lo que vamos a ahorrar Es un poquito De 2 millones Para eso Para el cetro Y que nos haga la vida Un poco más cómoda Para podernos Teletransportar Y no tenernos Que estar desmayando Cada 2 por 3 Y será mucho más fácil Y después Pues ahora Vamos a seguir Con la historia Hay un montón De cosas que hacer Tenemos que mirar Un montón De cosas Pero bueno Vamos a ir despacito No nos vamos a agobiar Vamos a ir aclarando Cosillas Y así Tranquilitos Vamos allá Voy a vender Todo esto Que no lo quiero Para nada Esta fruta Si que la voy a guardar Aquí Pero vamos a guardar Ahí Esto lo tiramos Y nos vamos a ir Para Pues no lo sé Para dónde No sé si empezar A darle regalo Ya a lo que viene siendo Scarlet Que la tenemos aquí arriba Pero Vamos a ir a la isla ¿Vale? Antes que sea más tarde Vamos a ir a la isla Esas vallas ¿Dónde me salieron? En el Donde está la madera noble Donde está la madera noble Es donde me salieron Rompiendo Estos Tocones De madera noble Me daban esas vallas Creo Me dan la semilla Me ponían semillas De arbusto O algo de eso Mira Cinemática con Víctor Es importante Así que Ahí es donde Se consigue Y ya una vez que tienes una Empieza a hacer con la semilla Dora y listo Es fácil Pero no son tan rentables Son más rentables Por ejemplo Las fresas Son buenas Pero no son tan buenas Yo las tengo Por cambiar Por tener un poco de variedad Y así Pues tenemos algo diferente Hola legend Hola Oh ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy Bueno De momento Solo pensando Tengo muchas cosas En mi cabeza Yo también Te lo juro Que tengo Diez mil cosas Ahora mismo en la cabeza Por hacer Mi madre me dijo Que esta Está decepcionada De mi Porque todavía No he encontrado trabajo Vine en Al parque Para salir de casa Por un tiempo No puedo culparla Por sentirse así Me gradué De la universidad Hace un año Y todavía Estoy viviendo En casa Tal vez ella piensa Que soy flojo Y cómodo Viviendo en casa Para siempre Porque estamos Financiadamente Seguros Pero ese No es el caso Esa En absoluto Durante el año pasado Rechacé Docenas De Pasantías Y ofertas De trabajo Ninguna de ellas Me atrajo No quiero mudarme Del valle Y trabajar Hasta morir En la ciudad Quiero una Carrera En la que Sea libre De ser quien soy No de Quien quiera que sea ¿Quieres trabajar Para mi? Entiende lo que estoy diciendo Renunciaste A tu trabajo De oficina Porque eso No era lo que Tu querías Diste el salto De fe Y te hiciste El cargo De la granja De tu abuelo Solo mira Como eso Transformó tu vida De una forma Te envidio Trabajar en hoja Fue lo peor Deberías mudarte A la ciudad Y obtener un trabajo Que mierda Deberías mudarte Bueno Le ponemos ese Listo Una carrera Como esa Suena terrible Tener un jefe Que diga Que hacer Y como sentirte Trabajando tanto Eso es esencialmente Más de la mitad De tu vida Que no te pertenece Nos ponemos Filosóficos Aquí Mi madre No entiende Por lo que Por lo que Estoy pasando Soy optimista Que lo resolveré Pronto Vale Que vaya bien Cuídate Víctor Si quieres trabajo Yo te puedo dar Trabajo en mi En mi granja Te puedes venir Y ayudarme A echar una mano A los animales O lo que tú quieras Si te gusta El tema granja Te invito Vale Voy a coger Tira china Que se me había olvidado Por cierto Me iba yo ya Lanzado para abajo Y el tira china Se me había quedado aquí La verdad Vale Robin va a terminar De mejorar esto Mañana Si mañana Lo pondría que mejore Otra vez esto Y ya pues Pondremos hace Pici factoría Porque ahora mismo Madera no tenemos mucha Así que Mal asunto Vamos a llevarnos Tira china Tira china maestro Y nos vamos Para la isla Vale Esto hay que terminarlo De decorar Ahora mismo Está feo Vale Está un poco Patas arriba La cosa Pero Os lo juro Que va a quedar Super guay Esto es verano Ya eh Este segundo año Del expande Se me está pasando volado Vamos a empezar Ya mismo el otoño Y de verdad Que se me está pasando Los días volados Ahora que tenemos Lo que es el Eh La isla Se me pasa más rápido todavía Patrulla en la cueva Se busca insecto fugoso Lo de Lo de click No sé lo que me daba La verdad Y mañana Mañana me gustaría Hacer tema de Si Mañana vamos a hacer Eh A ver si lo digo Eh Notas secretas Vale Mañana lunes Vamos a hacer Notas secretas Seguro 100% Ahora vamos a jugar Traveler Rest Para echarle Una hora O por ahí Eh Por favor Dejarme pasar Gracias Llevamos Una hora y 23 Vale A las 2 horas dejamos Stardew Y nos vamos a Traveler Rest Vale Y así pues Jugamos un par de Cosillas Vale Entramos aquí Ok Hace falta Vino de plata Fruta milenaria De oro Esto Esto Y esto Es que hace falta Un salmón Sombrío De oro Mierda Pues la ligué Metiendo el salmón Sombrío ese Que metí Porque el que yo tenía Era de oro Vale El caviar lo tenemos Esto lo tenemos Lo tenemos No hace falta todo ¿No? Pues la fruta milenaria Me la vi guardando Voy a poner un Un vino a macerar Bueno Ya se está macerando vino Cuando salga alguno de plata Pues ya está Lo cojo y se acabó Eh Vale Ya lo tenemos aquí guardado ¿No? Sí Aquí ya lo tenemos Para Para recordar Y ya está Vale Vamos a ir Aquí Antes que nos cierre Willy A ver si nos da tiempo A hacer lo de Las nueces doradas Y podemos dormir allí ¿Vale? Y así podemos echar El día allí Rápidamente Porque como mañana Llueve allí Pues ya está Mira Hoy habría que encontrar Un pajarito Que no sé si lo vamos a encontrar No sé si estará por aquí O por allí No Por aquí no está ¿No? Vamos a ir por abajo Eh Vale Vamos a picar otra vez aquí A ver si han salido Sí Se han salido Ha salido uno Nada más Qué suerte Vale Vamos a hablar Con esta señora De aquí A ver lo que nos cuenta Esto por aquí Y A ver Ah No está la señora Claro Está lloviendo No se va a mojar Vale Pues Si tiraba la caña Aquí pasaba algo Aquí no voy a pescar A ver Era en esta chiquitita En esta chiquitita Vale A ver si nos sale La La novedorada Ahora nos va a salir un pez Hemos eso Conseguimos más puntos de experiencia También Ahí también nos pueden tocar Nueces doradas ¿Vale? En lo que vienen siendo Los cofres estos Entonces También es guay Si coges los cofres Cuando los abres Te puede tocar La nuez dorada Y así te obliga a pescar No es siempre Mira esto es un pez león Que es nuevo De la 1.5 Ostras Justo me estaba arranjando Y justo ha salido A ver si A ver si No sale Una novedorada aquí Otra nota secreta Ahora nos miraremos Esta vez no se llama Nota secreta Esta vez son Restos de diario Pero bueno Nosotros le llamamos Como queremos Ya está A ver Perfecto Vale No nos ha salido Voy a buscar una cosa Antes de seguir haciendo eso Vamos a buscar Mira si aquí tenemos Madera noble Para talar Me falta Me faltan 3 Vale Vamos a buscar Una cosita por aquí Traigo el tirachina Por cierto Y aquí Como se iba Aquí se iba Por aquí detrás ¿No? Si Como se iba Ahí detrás Aquí Vale Y ahí tenemos otra Guay Nos quedan 2 Que las cosas Están bastante escondidas Aquí Vale Y Mira aquí tenemos Al pájaro este Esto ahora os lo voy a enseñar Donde lo tenéis que poner Y todo eso Y lo que tenéis que hacer ¿Vale? Porque esa misión Ese puzzle Es un poco lioso Si no sabéis muy bien Cómo funciona Es un poco Me ¿Cómo? Y Otra nuez dorada Por aquí Vale Pues ya hemos conseguido Esta Allá arriba No hay ninguna Y nos faltaría Una más Una más Que la podemos conseguir Pescando Y podemos hacer Lo de la granjita Hacemos ir a hablar Con el loro Ahora que vamos a ir De camino Para allá Porque os quiero Enseñar eso Ah mira Esta no la hemos Ido a encontrar Esta no Le hemos dado Creo Podemos ir Y hacerla también Vamos a hablar Con el loro Rápidamente Vale Vale Y el puzzle Este De los pájaros Es muy sencillo ¿Vale? Os tenéis que venir Aquí Aquí arriba Tenéis que entrar Mira Aquí hay una nuez Tú Ni lo sabía Bueno Tenéis que entrar ¿Vale? Y os dirá esto Cuando las nubes negras lloran Lloren Comienza tu misión Busca los cuatro Legendarios pájaros Gemas de cada día Uno al norte Al sur Al este O al oeste Deja su regalo Junto a mi puerta ¿Vale? Pues esto significa Que el norte Es el volcán Este La palmera Que es esta zona De aquí Donde hemos estado Que está la casa de Leo El oeste Es donde están las palmeras Donde hay que ir Donde estaba la mujer sentada Y el Y el sur Es donde aparecemos Con el barco ¿Vale? Esas son las cuatro Orientaciones Tenéis que venir Si hoy ha llovido Tenéis que venir Todos los días Hasta que os aparezcan Los tres bichos Y este lo hemos encontrado En el norte La tenéis que dejar ahí Y ahora pues Los otros tres días Que llueva Que para eso Tenéis que estar viendo la tele Y todo eso Y no saltaros ningún día De que llueva aquí Porque a lo mejor Mañana no llueve Porque pone que no llueve Entonces Mañana no va a llover aquí Pero bueno A lo mejor llueve Dentro de dos días Pues tienes que venir Y coger ese pájaro Y ya ponerlo ahí Y ya te dan la misión Y te dan las nueces doradas Muy sencillo la verdad Vamos a hablar un poquito Con el pájaro A ver lo que nos cuenta A ver donde dice Que hay más nueces Y ya está Y esto es así Es un poco Ir buscándote las bichuelas La verdad Vamos a ver ¿Qué nos cuenta? Enterradas juntos Junto a huesos Junto a huesos Vale Junto a huesos Es donde Las zonas que hemos Hemos abierto nuevas Se supone que están Encerradas allí No sé a lo que se refiere Pienso que es con la azada Y es abriendo allí Un huecazo Y ya está Y nos darán alguna Supongo Creo que a sin suerte Ya no nos queda ninguna Hemos encontrado Lo que viene siendo Todos los escondites Me falta El de la playa Que debemos de ir allí Picando Aquí también te dan Despicando O como Aquí puedes conseguir Mucha arcilla Aquí es donde Se consigue la arcilla ¿Veis esas piedrecitas? Esas piedrecitas Le dan arcilla Ahora me acabo de acordar Cuando la he visto Vaya que me la han dado Vale Tenemos cositas Hay que traer una bomba aquí A ver si la traemos Vale Más patitas Más cosas Ahora diré Para qué sirven Esas cositas Que también hay que donarlas Hay que hacer muchas cosas Vale Espérate Necesito la azada Voy a conseguir Todo este jengibre Que nos va a venir bien Para un futuro Eh Ok Pues aquí no sale Más Buah La arcilla esa Me viene de lujo Voy a venir a esta zona Muchísimo Ahora que esta granja La quiero decorar Con ladrillos Esa zona Es buenísima A ver un momento Dice que están Enterradas aquí No sé si se refiere A esto O a esto No aquí Enterradas donde Huesos Supongo que será aquí ¿No? No sé A mí no me suena Que sea aquí La verdad Pensaba que iba a ser Picando Ah me he desmayado Otra vez Bueno vale Nos desmayamos No pasa nada Como siempre Y nos queda una La verdad Que no sé Cuando la vamos a poder conseguir La verdad Vamos a jugar Hasta terminar el verano Que creo que Va a ser esta media hora Que nos queda Porque vamos a pasar Día 26 ya Ahora llueve Buenos días querido Acabo de regresar Del ministerio De magia De la república De Fengil Y traigo Maravillosas noticias Parece que un miembro Del alto rango Del consejo Ha expensado Su interés En desarrollar Tu potencial Arcano Lo cual No es algo común Mis colegas Me han encargado Que te enseñe magia Para teletransportarte Reunirte conmigo En mi torre Lo antes posible ¿Me van a enseñar magia? Uff Mañana tormenta Eléctrica Wow, 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 wow Se vienen Se vienen cositas Eh Eh Gunther te podrá decir Vale Esto tenemos que ir a Gunther Vale Sin spoiler Sin spoiler No lo quiero saber No lo quiero saber No, no, no No lo quiero saber Vale Pero Será porque estoy casado Con el mago ¿No? A lo mejor Muchas gracias O porque te llevas muy bien Con el mago Con alguien que Yo creo que será Por el mago O con Marlon Pero te llevabas bien A lo mejor Y ahora en esa No te llevas bien No lo sé Será algo de eso Ajá O sea Esto es un evento Especial ¿No? Muy especial Por lo que veo Vale Esto hay que guardarlo Esto hay que guardarlo Voy a coger cosas Que necesite Para llevarme ¿Vale? Eh Artefacto Vale Todo esto lo vamos a guardar Ahora mismo Y voy a dejar En el inventario Cositas Que nos vayan a hacer farta Y así no tener que estar Después rebustando Vamos a sortar Lo que viene siendo Todos los peces Peces Suertos Semillas Suerta Jengibre Sortamos Vale El cebo este Lo dejamos aquí En esto Y ya está Buah Pues si es súper especial Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver lo que nos cuenta ¿Vale? Vamos a ir para la torre Y nos vamos a llevar Una bomba Que necesitamos Para abrir aquello Nos llevamos una bomba ¿Y qué más necesitábamos? Eh 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 Ya está ¿No? De aquí ya está Vamos a recoger todo esto Hoy los animales No lo vamos a hacer Vamos a recoger esto Y yo creo que es la última vez Que ya Sí Porque ya son cuatro días Así que ya no Ya no vuelve a salir nada más Y Eh Vamos a ir directamente A ver el evento Claramente Tenemos la vendedora ambulante Que también podemos ir a verla Vale Vale Entonces se supone Que nos van a enseñar A hacer magia O a teletransportarnos No lo sé Veremos A verlo A ver lo que nos No enseña Entonces El título del canal Del vídeo de YouTube Ya lo puedo cambiar ¿No? En vez de Vamos a A la isla jengibre Eh Tenemos el evento Más especial Del Estardio ¿No? Del juego Del mundo Vamos a ver Lo que es Vale Robin ha terminado de trabajar Pero bueno No nos vamos a entretener Con Robin Ahora mismo Nos da un poco Igual Robin Puede esperar Yo estoy en el año 2 Y el último evento Que me salió Pero con quien Es que he tenido eventos Con mucha gente Con quien sea Con Victor Por ejemplo Lo hemos tenido Antes en el parque Ha sido El último evento Ah bueno Sí Con Lancer Sí En Ah Cuando he conseguido Lo del volcán Cuando he llegado Al final del volcán Hemos visto a Lancer Allí donde está La máquina esta Para mejorar Las herramientas Y eso Y después Ha venido a casa Lancer Y nos ha dado Su horario De donde va a estar Cada día Eso ha sido Los dos últimos eventos De Lancer Y ahora Pues eso El último evento Ha sido eso No ha traído el horario No ha dicho Que quiere contar Con nosotros Que por haber llegado Al final del volcán Le hemos sorprendido Y será lo mejor Por eso Por haber llegado Al final del volcán Vamos para Vamos para la torre Y vemos A ver lo que nos cuenta Vamos a ver Lo que nos cuenta Lancer No, no La Nada Lo he visto Llegando Al final De lo que viene siendo Llegando Llegando al final De De esto De Del volcán Y Eh Después la casa Que ha venido él Y me ha dado Me ha dado eso Y ya está Pero por primera vez Lo he visto allí Cuando he terminado El volcán Vale Tenemos cemento Has entrado en mi tinta Has encontrado mi tinta Vale Esto también Es un dato importante He encontrado su tinta Y todavía no la había dado Eh Por casualidad No habrá visto A mi ex mujer Creo que este no es el evento Esto es un evento pasado Que yo no lo he terminado de hacer Pero bueno No Y su casa ¿Cree que vive sola? ¿Está celoso? Si estamos casados Pero Dame a Dios Por favor En realidad no me lo digas Prefiero no saberlo ¿Está celoso? Pero si estamos juntos Él y yo En fin Te debes de De estar preguntando Vale Nos da el libro En el cual podemos construir cositas Esto es del Benila ¿Vale? Esos libros de invocaciones Su potencial arcano es inmenso Pero te lo resumiré Usando este libro Podrás invocar edificios arcanos Directamente en nuestras tierras de cultivo Creo que te será útil Si Los junimos Los teleport Y todo eso ¿Vale? Esto es del Benila Pero queremos ver el otro evento ¿Vale? El especial Ah Y casi se me olvida Eh Gracias Te habrás dado cuenta De que tengo muchos sentimientos Sobre este Calvario No habría podido hacerlo Eh Hacer esto sin ti Vale Venga por favor Este evento Muy bonito Ahora quiero el otro Este 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 Tiene que ser guay ¿No? Ah Ha llegado Precisamente En el momento Que preveía He preparado Un elixir Que te ayudará A acceder A nuestro A nuevos tipos de magia Es bastante potente Veremos A ver Ahora que nos da Siempre nos da Un poquito De sus pociones Respira profundamente Querido Intenta quedarte Quieto Siente como si algo Hubiera cambiado Dentro de ti Ahora tienes la capacidad De invocar runas De teletransportación Es un gran privilegio Pero también Una gran responsabilidad Debes dominar Esta nueva magia Comenzaremos El entrenamiento De inmediato ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya podéis ir haciendo magia Por ahí ¿O cómo es esto? Una demostración ¿Y qué? No, no me lo creo No me lo creo Que vayamos A teletransportarnos A las cosas Ahora puedo invocar Una teletransportación ¿Qué es esto? Habrá que fabricarlas Por lo menos Realmente excepcional Ha superado Mi expectativa Me parece increíble ¿Sabes? Ahora debemos asegurar Que tu nexo Es que me hace mucha gracia Vale Hay un bosque Aislado Al norte De 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 Spande Que fluye Con Un lugar adecuado Para Convocar Runas de teletransportación Ahora Debemos asegurar Que tu nexo Hay un bosque Aislado Vale Reúnete conmigo Allá Querido Un bosque perdido Aislado El que está a la izquierda ¿No? Me hace mucha gracia ¿Qué podamos ir haciendo ahora? Un bosque aislado Espérate No será el bosque Secreto ¿No? Que es este De aquí arriba Aunque dice De Spande Pero tú Estaba ya Cuando he estado ahí Se han te pasado por ahí Vale Vamos a entrar en este Y si no es este Pues vamos al otro Y ya está Si no es este Pues vamos al otro No sé dónde Quiere decir Si no es aquí ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí abajo no Vale Miraré arriba A ver si es allí Porque aquí no No tiene pinta Podremos salir por aquí A ver Ahora hay que limpiar Todo esto ¿No? Vale Pues seguimos Para arriba Entonces Vamos a tirarle Sí Leches Salimos Vamos a tirarle Para arriba A ver si fuese Arriba del todo Porque la cinemática Debería de empezar Nada más Entrar al bosque No tengo que ir Buscarle a un punto En especial Supongo A lo mejor A lo mejor no sale Porque llueve Ah vale Puede ser No lo sé Si no pues mañana Lo probamos Y ya está Si no es arriba Mañana lo probamos Y listo Ahora dormimos Y se acaba Ah mira Tenemos cositas Aquí para recoger De verdad Quítate caballo Gracias Es aquí Es aquí arriba Pero ¿Y esa escalera? Sígueme y no te alejes demasiado Apenas puedo contener Mi emoción Por lo que viene Pero Vamos a ver El maná fluye libremente En esta arboleda Aislada Es un lugar perfecto Para tu nexo Con nuestra magia Combinada Y mi guía Podemos alterar El flujo Del tiempo Aquí Ven Canaliza tu maná Conmigo Abre los ojos Que guapo Se ve Se ve así Cuando no tienes Mod Que te cambia La textura No creo Magnífico ¿Verdad? Tu arboleda Encantada Está protegida De los cambios De estación Del clima Y de las miradas Indiscretas Todavía no hemos terminado Todavía no hemos terminado Todavía tienes que crear Tu primer punto de teletransporte Creo que solo Es adecuado Si es a mi propio nexo Por motivos Partiremos a mi sala De teletransporte Querido Vale Durante la lección Te expliqué Que para conectar Un lugar Con tu nexo Necesitas algo Que haya surgido allá Yo elaboré Esta poción Ayer En esta misma torre Es lo suficientemente Adecuada Para completar El hechizo No han dado una poción Ha recibido Poción Del mago Coloca la poción En el hexágono E invoca Tus runas De teletransportación Bien hecho Las runas De teletransportación Se han conectado A tu nexo Con éxito ¿Por qué no te has Teletransportado Allá ahora? Será un espectáculo Para la vista Querido Vale ¿Por qué no me teletransporto Allá ahora mismo? Vale Ahí vamos Vale Ah vale Y se hace como esta Pequeña sala ¿No? Ok Ah Tomos No sé Estatua de búho Un círculo hexagonal Y el olor A musgo fresco Me conoces también Tomos Vale Será de libros ¿No? Busca atrás Área de interés Busca otra Área de interés Y amplía tu nexo A su debido tiempo Un colega mío Te hará una visita Bien hecho Hoy Bien hecho hoy Supe que había algo especial en ti Desde el momento En que pusiste un pie En esta arde Vale Vale Y ahora podemos ir Poniendo nosotros Puntos por donde queramos Me pregunto Donde más puedo invocar runas De teletransportación Vaya de rocío Una aromática fruta Encontrada Que se cultiva en el nexo Concede habilidades mágicas Hasta el próximo amanecer ¿Veis todo lo que nos da? O solo estoy flipando yo Ahora mismo Solo vamos aquí ¿No? Vale Vale Estoy flipando Esto es totalmente nuevo para mí No sé ni lo que tengo que hacer Ni nada Pero voy a tardar un poco Porque me he puesto muy nervioso Y necesito Hacer algo de De estar de un normal ¿Sabes? Vale Pues No sé cómo invocar más Veremos Veremos a ver cómo se hace Iremos hablando con el mago A ver si nos va contando Más cosillas Pero las frutas esas Tienen pinta De ser un poco chetadas ¿No? Se venden por una mierda Son súper baratas Pero nos dan Espera Toda la energía Toda la salud Suerte Energía máxima Energía máxima Es que nos sube la energía máxima ¿Me como una? No No me voy a comer una Ahora mismo ¿Vale? Ya lo iré moviendo Estoy flipando Tú Estoy flipando Totalmente Flipando totalmente Tú Vale Vamos a soltar Toda la porquería Que llevo encima Que llevo Bastante porquería encima El tirachina Ya lo podemos dejar Pero voy a vender No lo quiero para nada Y estas cositas Pues vamos a guardarla Las vallas esas Vamos a guardarla aquí En especial Raramente Esperemos a ver lo que Se podrá hacer con ellas Las dejamos aquí Y Y Y Esto Lo saltamos por aquí Madera y todo eso Por aquí La bomba Sí que la necesito Sin que Déjamela Y esto por aquí Vale Guay Es el tirachina Ya se puede guardar aquí Y Ya está ¿No? Todo esto Si que lo necesito Sin que Me lo llevo Vamos a dormir Vamos a pasar el día Porque ya Tampoco Lo único que nos queda Es que Vamos a conseguir La granja del abuelo Ya lo único que nos queda Por completar el verano Creo que tu nexo Está preparado Para 8 puntos De teletransportación Que es más De lo que Tiene el mío Vale Pero como se Hacen los Los puntos De teletransportación Es lo que quiero saber Ahora 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 Lo miraremos A ver como se hacen Tengo curiosidad Necesitamos 4 pilas Mucha suerte De que no No haya habido 4 pilas Lo que pasa Es que está lloviendo Ya otra vez Vamos a recoger esto Vale Vamos a recoger Las pilitas Que hayan salido Que por lo que veo No han sido Muchas ¿Han salido Alguna pila O estamos Tontos? Si, ha salido Una Dos Tres En serio Me va a faltar Una Se puede ser Así de desgraciado Que me falte Una Se puede ser De desgraciado Tú Que me falta Una pila Ah, mira Puto árbol ese No tenía escondido Vale Vamos a hacer El tema De lo del abuelo ¿Vale? Vamos a terminar Ya lo del abuelo Y a ver Lo que pasa También con eso Así nos vamos Quitando cositas De encima Vale Dos puntos más Conseguí Yo aparte De De la del mago ¿No? Vale ¿Cómo se consiguen Los puntos esos? Si me lo puedes decir Vale ¿Necesitas algo? ¿O cómo? Vale Tenemos las pilas Y necesitamos Cobertizo del abuelo Madera noble Piedra Y lingotes de yotra Son 50 de esto Necesitamos 150 de madera noble Todo Menos esto Y 600 de piedra Que mira Que la tenemos por aquí Vale Pues vamos a ir A hacernos Vamos a por lo menos Dejar el cobertizo del abuelo Para que se haga ¿Vale? Vale Muchas emociones ¿Eh? En un día Esto se ha vuelto Una selva Porque llevo varios Días sin venir aquí Y está hecho Una selva Vaya Es imposible Es imposible andar por aquí Increíble Quiero dejar los árboles Pequeños Que crezcan Y así Pues conseguir Un poquito más de madera Que por madera No es Pero yo que sé Me da rabia Romper los árboles Pequeños Este árbol Se debe de romper ¿Eh? No se puede romper Ese árbol Es decoración Vale 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 Esto lo arreglarán Mañana ¿No? Así que vamos a dormir También Vamos a coger Lo que viene siendo Toda la madera De aquí Vamos a limpiarle Un poquito Toda esta parte Pues ya que se va a arreglar Pues que esté Bonita por lo menos Vale Y a partir de ahora Ya toda la pila Que vayamos consiguiendo Ya si que van a ser Para hacer Aspersores de iridio Ya no tenemos Ninguna misión más Con pilas Por lo menos Hasta ahora No hay ninguna más Así que Guay Y ya por lo menos Nos podemos centrar En hacernos los aspersores Que No van a ir haciendo Falta Pero ya Vamos a limpiarle Todo esto un poco Así De rapideo Hay mucha cantidad De árboles Hay mucha cantidad De basura Por aquí Y no me mola Espero que se vea Un poquito más despejado Hay que echarle la foto A la granja Una vez que Vayamos a terminar El verano Así se verá Un poquito más despejada Y un poquito más cuidada Vale Pues tenemos ya Todo esto Hemos hecho eso La dejamos por aquí Ok Vale Pues dejamos esto Vamos a mirar Lo que viene siendo Aquí Y vamos a ir A Robin A que nos mejore Algo Vale Vamos a hacer otra Piscifactoría Bueno El salmón sombrío Lo tenemos Porque todavía No tenemos otra Piscifactoría Entonces ese salmón sombrío Lo vamos a guardar Pero hay otro pez Que es Para hacer recetas Que es importante Bueno Ya lo miraré Eh ¿Cuál es el que digo? Eh Voy a coger El material Que sin material No me va a dar Un mojón Tenemos medio millón También podemos mejorar Lo que viene siendo Eh El pueblo La comunidad Pero ahora mismo Eso no importa Un poquito menos Lo suyo es algo nuevo Y ya está Eh Vamos a dejar piedra Piedra sí que necesito Necesito Esto no me ha aquí Esto y esto sí Y necesito Cinco de algas De estas Cinco de estas No sé de cuál era No sé de cuál Hacía falta Pero me la llevo De las dos Y listo Vale Vale Dejamos un poquito Aparcadas las emociones Un poquito De descanso De cinemáticas Y todo eso Aunque mañana Vamos a tener cinemáticas Seguramente Ya que Estamos dejando Ahora veremos A ver cómo se construye Lo de la casa del abuelo Vamos a A farmear esto Un poquito Este árbol Lo vamos a quitar De aquí Damos todo esto Para que vuelva a crecer Nosotros ya lo tenemos guardado Vale Guay Pues venga Vamos a hacer eso Vamos a hacer otra Piscifactoría La dejamos haciéndose Y vamos a dormir A ver lo que pasa Con el cobertizo del abuelo Y lo de los puntos De la magia En plan Si podemos hacer Teleport A cualquier lado Tío Está súper cheto Porque No nos tenemos Que gastar dinero Ni nada Eso sería Guay Hace falta algo verde Alga verde Y alga Lo construimos Vamos a ver Vamos a construir Por aquí Ah me falta Que mejorar una vez más El corral Pero bueno Yo lo mejoro Esto tengo pensado Hacerlo así Vale Y justo queda Así Y queda un caminito Para poder ir Haciendo más Pero hay una hierba ahí Que me está molestando Voy a hacerlo Un espacio de dos Ahora mismo Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah bueno Babas Yo tengo un montón Yo me he tomado un montón De babas No tengo No creo que tenga problemas Pero claro Si te vas a centrar Solo en aceitera Entonces sí Claro Sé que vas a necesitar Pero que un montonazo De De babas Y Y sí Te va a venir bien Alga blanca No hacía falta Quiero mirar un momento ¿Dónde está? Susan está sola aquí Voy a ir a ver A Marlon Un segundito A ver si nos desbloquean Lo de la barca esta De Marlon Porque ya que estamos Con el tema Del gremio de los aventureros Y también me gustaría saber ¿Dónde está Este muchacho? A ver En tierra salta Hoy no está aquí Vale Para que digan Que este juego No tiene cosas Me cago en todo Es refrescante Volver a visitar El valle Marlon ¿Me cuentas algo? ¡Eh! Cinemática Es que Yo sabía que algo Tenía que pasar con Marlon Porque Are you back? ¿Tú estás de vuelta? ¿Tienes algo en mente? Ah, ya veo Ese debe significar Que estás buscando Crear un punto De teletransporte Cerca del gremio Tengo justo Lo que necesitas Para tu hechizo Sígueme A mi cuartel Ah, nos van a poner Un teleport aquí Vale, vale Que no son Vale Que tú no eliges Dónde quieres poner Teleport Que es por cinemáticas Y ya está Claro Te tienes que ir haciendo Amigos de la gente Y te van a ir poniendo Teleport Donde Claro Donde esté Predeterminado ¿No? Vale, vale Esta gema Es de las minas Y fue cortada Localmente Debería servirte Vale, vale, vale Wow Ok, ok Entonces tienes que ir Haciéndote amigo De la gente Y todo eso Ha recibido Rup Rupia verde Vale Yo creía que Le podías hacer Los teleport Donde tú quisieras Y digo Pues vaya Chetada tú Pero vale Es que si no Tendría Perdería el sentido Lo otro Conozco un buen lugar Afuera Venga ¿Dónde? Yo creo que me desbloqueé El barquito también ¿A quién no lo vas a poner? Al otro Lado del arroyo En esa apertura Puedes hacer Unas minisobras allá Tus minisobras allá Vale Ya me dirás tú Como yo he saltado De aquí Impresionante Ahora vuelve aquí Y dame Una mano Construiremos un puente Improvisado Y podremos Algunas baldosas De piedra Vale Vale Construimos Qué guapo está El juego Tío De verdad Eso debería estar Sigue con Sigue con el buen trabajo Llevamos dos días Flipando con este juego Desde que terminaba El centro comunitario Que pensaba que iba a ser Lo más gordo Empieza otra cosa Más gorda Y no pasará mucho tiempo Antes de que lleves Atuendo de mago Todos los días Oh Esos sombreros Puntiagudos Tienen estilo Vale Tendremos Nuestros Nuestras cositas Nos quedan 70 babas 68 exactamente Guay Este tío Tiene algo para nosotros Si tiene un anillo Cuando derrotas A un enemigo Explota Vale No, no No quiero ahora mismo Lo dejamos ahí Ya recogeré Los anillos Vale Marlo Me podría decir Espérate A ver si Hablando con él Un poquito A ver si vuelva a entrar A ver si me salta Otra cinemática No Vale La cosa será Vale Ahora podemos venir Al gremio de aventureros Cuando queramos Porque tenemos El teleport Al lado de casa No debería usar El bote de mano Sin permiso Ok Pues aquí todavía Hay que seguir Parmeando cositas Con mano Vale Pues esto lo tenemos hecho Ahora tenemos Un teleport aquí Que está guapo A ver A ver si quito Este árbol A lo mejor Ah, no No puedo quitar el árbol Pues está hecho Para que no pase Con el caballo Vale Vale Ahora entiendo Ahora entiendo Esto Ok Esto va a la torre del mago Esto va Al gremio del aventurero Vale ¿Qué más zona hay? Es que según la zona Vale Ahora lo he entendido Seguramente Que haya otro Para lo del No Aquí están Los El ferrocarril ¿Dónde puede haber otro? Piensa 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 Seguramente Por aquí arriba También puede hacer Que haya otro No lo sé Vale En la salida De tu casa Puedes poner otro ¿En qué salida De mi casa? ¿En cuál de todas las salidas? ¿Quieres decir? Abajo Arriba A la derecha A la izquierda Tengo muchísimas salidas Sí, vamos a dormir Sí, ya Pues a ver Tío Pero qué guapo Tío Vale Saliendo de casa Directamente ¿No? Vale Ahora lo vamos a hacer Porque vamos a dormir ya Vamos a ver Lo que pasa Con lo del abuelo La En la cabaña Esa de la abuela Y Veremos A ver si nos sale Lo del mago También Hemos puesto A Rubín A trabajar También Así que guay Cinemática Vale Aquí va a poner otro ¿No? Una chirivía Vale Pues tenemos otro Aquí Vale Este será el que tú decías ¿No? De la casa El mago No pareda por culo Oye ¿Me quieres dejar De multiplicar Estas macetas? Que quiero decorar Yo la casa Que no me la decores Tú El sonido de la lluvia En el techo Es casi hipnótico ¿No crees? Vale Pues tenemos Otro teleport Vamos a dormir A ver lo que pasa Tenemos un montón De cosas Vamos a ver Y vamos a terminar Ya el verano Y lo dejamos por aquí Y ahora jugamos Al travelers ¿Vale? Vamos a ver No me terminará Tu nuevo edificio En dos días Vale Pero escúchame Yo no te di unos materiales Para que tú mejoras Hace la cabaña De mi abuelo O algo de eso Sospechoso Que tiene más poderes Míticos Que cualquiera De las otras Criaturas marinas Que hemos encontrado Vale Esto será ya De plata Si es de plata Me lo tengo que llevar No Ah coño Que si con el mod Me sale A ver 46 días Tú estás enfermo Vale Eso será para iridio Pero para plata Le quedará Un día ¿No? Revisé todos los materiales Que Ah vale Ahora Que reuniste Buen trabajo Tú hiciste tu parte Ahora yo haré la mía Trabajo rápido Así que el cobertizo Debería estar renovado Mañana Vale Mañana tenemos Tenemos el cobertizo O sea Ya Lo que viene siendo El 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 otoño Demetrio Hola Esta noche Alrededor de las 10 Tendrá lugar El acontecimiento hermoso De las medusas De Ope Puro 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 Vale Vamos a recogerlo todo Voy a echarle la foto A la granjita Para que se vea guay Voy a acariciar Hasta el perro Para que no se vea El perro ahí Que haya que acariciarlo Vale Esto Por aquí guay Ahora acariciamos todo eso Voy a recoger Todas las pilas Todas estas pilas Ya si que son Para hacer Lo que viene siendo Ahí si lo digo Aspersores de iridio Que no me salía la palabra Y ya Con pilas Parece ser Que ya no tenemos Más misiones Menos mal Porque madre mía La tarea que nos traen las pilas Y lo que nos ha costado Conseguir No se cuantas pilas Hemos tenido que conseguir Pero ha sido una pila Nunca mejor dicho Hemos conseguido 20 para el cobertizo 5 para el barco Eh Que más Bueno Aspersores de iridio Que hicimos para El invernadero Y para alguna Que otra misión También que necesitábamos Pilas O sea Las pilas final Madre mía No ha costado No ha costado Lo suyo Conseguir todas las pilas Que tenemos Vale Vamos a Recoger todo el tema De los animales Que ahora mismo Se habrá amontonado Un montón Pero en el otro corral Ya se puede ir haciendo patos Y dinosaurio Y antes que crezca otro dinosaurio Quiero buscar A este dinosaurio Y cambiarlo de corral ¿Vale? Aunque ahora mismo no haya comida Pero Mira tú estás aquí Te voy a cambiar de hogar Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos ordenado Y dejo que Nazca el otro pato Que quieren hacer ya Y lo tenemos completado Eso Eh Ok Y aquí Puedo meter Al otro dinosaurio Para que vayan haciendo Y este Le puedo ir metiendo Eh Ah vale Así ¿Cómo se cogerá eso? Pero no teníamos 13 O he fumado He fumado de lo gordo Bueno Da igual Lo dejamos así Eh Seguimos Tengo que comprar otro recolectador automático Ahí Pero bueno Los dinosaurios Ponen huevos cada mucho Ahora mismo Eh Aquí no quiero entrar para nada Me estoy liando un poquito Ahí El cerdico este No se me puede quedar ninguno Sin algariciar Que si no en la foto se ve El simbolito este Y está muy feo La verdad Ti 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 Venga Algariciamos esto Algariciamos el bicho este Voy a hacer que salga el otro huevo El huevo que me queda por aquí Por aquí Por aquí Va a salir un patio Ya está Eh Ya no podemos tener más patos Ya es el máximo Así que guay Todo esto me lo voy a llevar Para ahora venderlo Ahora mismo no voy a hacer nada Solo voy a hacer la leche Porque ahora habrá un montón de huevos Ahí acumulados Así que lo que voy a hacer Es cogerlo y venderlo La leche pues Bueno Ostras Han crecido ya Todas las Todas las vacas Tu Guau Ahora si que tenemos leche aquí Para dar y regalar Y Y para todo lo que tu quieras Tu Ahora tenemos leche aquí Vaya Para meses Bueno Dejamos eso haciéndose Voy a recoger Todos los huevos que haya por aquí Lo voy a vender Directamente Porque habrá Docenas de huevos Literalmente Ni me caben Eh Y esto ni me cabe No Vale Voy a seguir vendiendo Porque si no Vamos a ver Madre No he tenido un inventario Tan desordenado En mi vida Creo yo En mi vida he tenido Un inventario Así desordenado Voy a tirar esto Porque me está poniendo nervioso Tener muchas cosas Ahora lo ordeno Rápidamente Vale Y lo del calendario De este hombre Es que yo no sé Si se puede Poner en la pared O algo Porque llevarlo aquí En el inventario Es un poco Es un poco rollo También te digo Aquí no puedo guardar nada Así que lo que vamos a hacer Es Guardar lo que me quede Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Las algas van aquí arriba Y esto si que me lo tengo que llevar Eh Todo esto Me lo tendría que llevar Uno es para Gunter Y el otro Hay que Darlo en otra zona Eh La bomba es para otra zona Buah Que tengo muchas cosas en la cabeza Y ya está Vale Esto lo vendemos Y lo que vamos a hacer Va a ser ir Al Ah Espérate la foto La foto Eh Caballito Tú te vas a poner Lo hacemos encima del caballo No Y tú te vas a poner aquí Yo me voy a poner aquí Y vamos a echar la fotito De que ya hemos pasado el verano Pum Perfecto Eh La foto la tendréis por Por Discord Por si queréis ver Cómo va quedando la granja Desde una perspectiva Desde arriba O en Discord Cada vez que hago una foto De alguna granjita O algo de eso De las series La La iré pasando Vale Por si queréis verla Y eso Ya sabéis Os metéis en el canal de Discord Que está ahí abajo en la descripción Y Y podéis pasar también vuestras fotitos Y Y las vemos todas juntas Todas las granjas que tengáis Y eso Venga Ahora He tirado todo esto Pero bueno No pasa nada Eh Vale Vamos a mirar aquí en el invernadero A ver si hubiese algo importante Que no lo creo Buah Este camino está un poquillo roto por aquí Pero bueno Nada importante Y por aquí Vamos a recoger Lo que vienen siendo los árboles Por si no hiciese falta En algún momento Pero vaya Lo recojo un par de veces Y ya está Ya después Me da un poco más igual los árboles Con tener nueve de cada aquí A lo mejor Vamos bien Tenemos seis de cada Más semillas Está bien Está súper súper bien Y Ya mismo Iremos fabricando Aspersores de iridio Para la zona nueva Que nos dieron ¿Vale? Que allí Como se llega rápidamente allí Os voy a enseñar la zona Que os digo Lo del cobertizo de abuelo No está hecho Vale Vamos a tirar por aquí Y eso lo ordenaré ¿Vale? Bueno A lo mejor cojo Aspersores de esos normales De calidad normal Y me los llevo Al otro sitio Y lo de iridio Los pongo ahí Y lo ordeno bien Y dejo la granja ya Bonita Los cultivos Porque están súper feos Por culpa de De los aspersores ¿Yo por qué he cogido el autobús? ¿En qué momento he dicho Que iba a coger yo el autobús? En ningún momento ¿Verdad? Pues bueno Pues lo he cogido Ah Y mañana vamos a hacer Notas secretas ¿Vale? Porque necesito Hacerlas Porque Sí Necesito hacer ya Las notas secretas Sí o sí Para poder completar esto Porque tengo miedo De que vayan a desaparecer Algunas cosas Que necesitamos De notas secretas Así que Eso Iremos haciendo Las notas secretas Aunque hoy Podríamos hacer una Pero bueno No pasa nada Ya hablaremos en otro momento Esto ¿Tiene algo especial? No tiene nada especial No tiene nada especial Que uno te romperá ¿No? Vale Pues nos vamos Sí Es que yo no quería venir aquí ¿En qué momento? ¿En qué momento estoy en este sitio? En ningún momento He dicho Voy a ir al Al desierto ¿Verdad? Ya está Vale Bueno Está siendo Está siendo Increíble esto La cantera El pueblo El pueblo Vale Aquí tenemos Esta zonita Que voy a plantar Bueno Aquí no es Es abajo Pero Es por esta zona ¿Vale? Por esta zona Es aquí Aquí Pues vamos a plantar A ver Que piense Rápidamente Claro Es que esto Tiene que ser de temporada ¿Sabéis? Esto no puedo plantar Lo que a mí me salga De lo que viene siendo Los Cuyomos Esto tiene que ser Algo de temporada No me he traído Es que la prismática Para darse a la Gunter Ya que estábamos aquí al lado La verdad Pues es que he caído ahora Esto ya lo tenemos Pero la pata esa Sí El artefacto ese Sí que se lo voy a entregar Ahora ¿Qué plantamos aquí? ¿Qué pondríais vosotros aquí? ¿Tiene que ser algo de temporada O algo que dure mucho? Ponemos aquí La fruta milenaria ¿Eh? Hacemos semillas nosotros De fruta milenaria Y solo tenemos Esto de fruta milenaria Aquí podemos poner Un cofrecito Podemos poner A lo mejor Barriles por aquí No, los barriles no O sí No lo sé Poner un cofrecito aquí Con la fruta milenaria Y tener todo esto De fruta milenaria Pero eso hay que plantarlo En primavera Y que dure hasta el otoño Y una vez que llegue el invierno Pues ya está terminado Y así tenemos Vallas De estas nuevas En el invernadero Tenemos fruta milenaria Aquí Tendremos Cosas de temporada En la granja Y tendremos Cositas también En lo que viene siendo Así lo digo En la isla Muchas cosas Quiero tener yo Muchas cosas Me quiero encargar yo Y poco soy Una persona Nada más Difícil Pero bueno Se intentará ¿Vale? Vamos a ver si nos dan Ya los minerales Que nos faltan Nos quedan pocos minerales Ya por conseguir Una vez que tengamos Todos los minerales Lo que hacemos Es con la Omnigeoda Es comprar un montón De cofres del tesoro De eso Y a conseguir Todos los artefactos Hay varios artefactos Que es de las notas secretas Que las vamos a conseguir Mañana Que vamos a hacer Todas las notas secretas Y las que no puedo hacer Las explicaré ¿Vale? Porque es que hay algunas Que tienen que ser En una estación Que tienen que ser En un día específico Una hora específica Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces Las que no puedo hacer Las explico Y ya está Y así pues Todo el mundo contento Y mañana Oiréis Sabiendo todas las notas secretas Cómo funcionan todas ¿Vale? Para que cada uno Lo pueda hacer En su granjita Tranquilamente Tenemos evento Con Gunter Pero bueno Ya se me había olvidado Gunter la verdad Es que están pasando Tantas cosas Gunter Que me había olvidado De ti tío De verdad Ni me acordaba Ni me acordaba Que podía darte regalos Y esas cositas Y podíamos Interactuar Fascinante Y qué Todo esto fue posible Gracias a tus esfuerzos Con el conocimiento Que hemos obtenido De estos tesoros Ahora podemos Hacernos la pregunta ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la historia De Stardew Valley? Otras civilizaciones Existieron una vez aquí Magia en cada rincón Un pasado violento No tengo suficiente Para llegar A una conclusión ¿Qué diríais vosotros? Otras civilizaciones Existieron una vez aquí Magia en cada rincón Es que Puede ser Las dos ¿Verdad? No tengo suficiente Para llegar A una conclusión Yo pondría esa La de No tengo suficiente Para llegar A una conclusión Porque para mí Estas dos Son verdad En realidad Permíteme Sacar mi propia Conclusión En ese caso Venga dime tú ¿Tú qué opinas? No importa Cómo se mire Stardew Valley Es un lugar mágico Con una importancia Sagrada ¿Sí? Justo Junto Haremos Un descubrimiento Que cambiará el mundo Ya está Ahí han saqué Ahora la cinemática Bueno Una cinemática Pues cortita Y Vale Nueva recompensa ¿Qué me has dado? Cafés ¿Me has dado cafés? Bueno Yo te voy a dar Un quesito Que he considerado De tu parte Ya tenemos cuatro corazones Así que No sé si Espérate Ahora lo miro Eh Habrá sido el evento De cuatro corazones Puede ser que haya sido El evento De dos corazones Ah vale Esta es la habitación De Gunter Vale Es el estudio De Gunter Ok Pues Ni tan mal ¿No? Un viejo Televisor Rústico Está bien Para ser de Gunter No Vale Pues Ya está Lo tenemos por ahí Voy a volver a entrar A ver si hubiese otro evento Vale Hemos tenido el evento De los cuatro corazones Seguramente Vale Pues dicho eso Vamos Para Lo que viene siendo La granja Vamos a ir para la granja Y Vamos a dormir Y Vamos a pasar ya De De día Que quiero ver Lo que pasa con el cobertizo Lo vamos a ver un poquito Por encima Y ya está Vale Y lo dejamos para el próximo capítulo Que es mañana Eh Bueno El direct Los horarios Estará en el canal de Discord Pero bueno Lo publico tanto por Twitter En el momento que voy a hacer el directo Tanto Y tanto por el canal de Discord El horario Y En el momento que voy a hacer el directo También vale Así que Por eso No tendréis problemas Y si lo estás viendo desde Youtube Pues si lo quieres ver en directo Lo mismo Lo mismo paso A seguir Vale Y Y Está siendo Súper chulo La verdad Estoy flipando Porque Cuando teníamos que terminar el centro comunitario Es verdad que se quedó un poquito estancada la serie Porque era Ahora me falta esto del centro comunitario Ahora me falta esto otro Ahora hasta el año No sé cuánto No lo puedo conseguir Ahora hay que esperar Y Hubo muchas pausas Y ahora está siendo como todo Hay que hacer más cosas Hay que hacer más cosas Hay que hacer más cosas Vale Robin se supone que ha terminado el El de este ¿no? Vamos a verlo Vale Hemos pasado al otoño El otoño se ve Se ve espectacular Pero espectacular no Lo siguiente Se ve de bonito Me encanta Me encanta esta tonalidad que tiene El juego Se ve espectacular Me encanta Me puto flipa Vale Vamos a ver esto rápidamente Y ya está Vale No vamos a hacer nada más Ya vamos a dejar el Stardust por hoy ¿La ha arreglado? ¡La ha arreglado! Vamos a ver Vamos a entrar Vale Vamos a entrar Hay una pequeña cinemática Esto lo tendremos que volver a ver mañana Pero bueno No pasa nada La vemos dos veces y no pasa nada ¡Hey Legends! ¿Qué pasa? ¿Y aquí qué podemos hacer? Entonces ¿Qué te parece? ¿Es posible que hayas visto nuevos cristales De ventana En el techo Hay un gran espacio Para cultivar plantas Allí arriba ¿Dónde? ¿Cultivar plantas? No podría haberlo arreglado Sin todos Sin todos los materiales Que reuniste En realidad Me divertí mucho Y aprendí algunas cosas nuevas ¿Dónde quiere que planteo yo las plantas? Ah Que ponga macetas No, supongo Este piso inferior Estaría Inferior Estaría genial Para envejecimiento de vino ¿Pero dónde hay una escalera? Bueno Disfruto del Renovado Covertizo Legend Ah, vale Hay una puerta Ahí Tú ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Rediridio Ostras Qué guapo Tú Me gusta Me gusta Mucho Mucho Vale Pues aquí haremos Supongo que Se puede Harar ¿No? Sí, vale Pues Wow Súper Chulo Tío Me mola mucho Me mola mucho Así que aquí Pues no sé Tenía mil Cosas ya pensadas Para ir plantando Por ahí Por fuera Ahora aquí dentro ¿Qué plantamos? Pues Yo que sé ¿Qué queréis que plantemos? Podemos hacernos un cultivo De marihuana Si es que ya Es lo único que nos falta Podemos hacer Yo que sé No sé No sé lo que haré Yo que sé Se puede hacer tantísimas cosas No sé lo que haré Ya iremos viendo A ver cuando tenga Aspersores de iridio Que todavía necesito más pilas Tengo muy pocas pilas El problema está siendo las pilas Ah que guay el edificio Ya le pondremos un caminito Y todo eso Y no sé si este edificio Se puede mover En Robin Creo que lo más seguro Es que no se pueda mover Porque lo suyo sería Ponerlo al lado del invernadero Pero claro Al lado del invernadero Va a ser imposible Entonces No creo que se puede mover ¿Tú tienes mod de las marihuana? Sí, sí Lo vi Lo vi que hay un mod De marihuana Y puedes plantarla Pero No sé lo que plantaré ahí La verdad Bueno Dejamos el start de hoy ¿Vale? Lo dicho Si lo estás viendo Desde YouTube Resubido O estás aquí en Twitch Pues los pasos son los mismos Así que le puedes dar a seguir A suscribirte Si estás en el caso de YouTube Que son totalmente gratuitos Y si le dejáis un like Y ponéis cualquier comentario Se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Si os queréis estar pendientes De todos los horarios Y todo eso Pues ya sabéis Abajo en la descripción Está tanto el canal de Discord Que hay como los horarios Y en el momento que hago el directo Y en Twitter también lo publico ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Chao chao